¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Dápido! RPP, la voz de todo el Perú. ¡Regala sonrisas esta Navidad con RPP y Tailoy! ¡Tú puedes ser uno de los tres ganadores diarios de vales de compra por 300 soles en Tailoy! ¡Escucha de lunes a viernes la frase del día e ingrésala en el botón Concursos, ubicado en la parte superior en rpp.pe! ¡Los ganadores serán anunciados en conexión a partir de las 6 de la tarde! ¡Esta Navidad, vívela con Tailoy y encuentra juguetes hasta 60% de descuento! Términos y condiciones en participa.rpp.pe Cuando eliges Clorox, te llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2 de tus superficies. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas la lejía número uno del Perú. Influenza H1N1NSO H02267-medio-17PE-medio-F Vasenil, Cenicur, Retail Index, Lejías a marzo de 2022. ¡Reventó el pozo de la tinca! El 13 de noviembre, un tinquero de Cajamarca se llevó más de 12 millones de soles. ¡Felicitaciones a nuestro ganador millonario! ¡Cada vez más ganadores con tinca! ¡Tú puedes ser el próximo! ¡Tinca, siempre hay un ganador! 10 y 33 Los titulares de RPP El presidente del Congreso, José Williams, no participará de la sesión de Consejo de Estado convocada por el Poder Judicial, ya que merece una coordinación previa, aseguró el Parlamento en un comunicado. El gobierno dio por concluida la designación de José Luis Fernández Latorre como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien se encuentra bajo detención preliminar por el caso Petro Perú. En RPP, Walter Carrillo, director de Camioneros de Trujillo, negó una posible tregua en el paro de transportistas y aseguró que continúa esta medida de fuerza. Por su parte, Abraham Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada del Perú, aseguró que mañana lunes sostendrán una reunión con el Poder Ejecutivo para buscar soluciones posibles ante el paro. Personal de la Red Asistencial de Salud de Juliaca, provincia de San Román, en la región Puno, acatarán este miércoles un paro en contra de la anunciada unificación entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Miembros de las más de 400 comunidades indígenas de la selva central iniciaron un paro indefinido con el bloqueo del puente Yurinaki en la provincia de Chanchamayo, región Jurín, exigiendo la renuncia del ministro de Educación por la modificatoria en la educación intercultural bilingüe. Croacia y Canadá se enfrentarán a las once de la mañana por la segunda jornada del Grupo F en el Mundial de Catar y usted podrá disfrutar de este partido por la señal de RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Los titulares de RPP. VOLT presenta Temperaturas Arequipa registra dieciocho grados y por la tarde se pronostica una temperatura de veinte. Iquitos se reporta veintiséis grados y por la noche se espera que la temperatura sea veintitrés. Además, Abancay tiene una temperatura de veintitrés grados con una radiación de quince considerada extremadamente alta. VOLT, trae el nuevo VOL GINSEN, cuatrocientos cincuenta mililitros. Así es, ahora tu VOL favorito en una nueva presentación. VOLT, más contenido, más energía. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Las veinticuatro horas, con información útil y verás. Nuestros reporteros en todo el país trabajan arduamente para llevar a sus hogares la noticia directo en directo. Investigan a tres ciudadanos quienes fueron detenidos tras arrojar piedras en la vivienda de una mujer para cobrar una deuda. Directo en directo. El menor fue baleado por resistirse al robo y también por defender a una de sus amigas. Se encuentra en estos momentos estable tras ser operado. Siempre bien informados con los reporteros de ERPP. ERPP, la voz de todo el Perú. Conviértete en un reportero ciudadano. Descárgala del rotafono de ERPP y envía mensajes, videos y fotos de hechos noticiosos y denuncias. Quiero reportar acá en la avenida Guadalupe, en la zona de Huachipa. Al parecer ha habido un choque de algún transporte contra un poste de alumbrado público. Ingresa al app del rotafono. Estamos desde las seis de la mañana haciendo cola acá en la avenida La Intemperie, esperando que nos den un cita después de un mes. Infórmalo en la app del rotafono de ERPP. Disponible en Google Play y en la web rpp.pe. No solo el fútbol ha inspirado a grandes escritores. El rugby, el box, las maratones y el tenis han dado pie a excelentes novelas, memorias y crónicas deportivas. Este domingo en Letras en el Tiempo no se lo pierda. Los deportes y la literatura. Letras en el Tiempo, este domingo a las siete de la noche, con Patricia del Río, por ERPP, la voz de todo el Perú. Yo prometo construir puentes de puras carcajadas. Yo voy a firmar acuerdos para que nunca falten los chistes. Conmigo, tu mal humor desaparecerá. ¿No sabes por quién votar? De lunes a viernes a las cuatro de la tarde, elige a... ¡Los chistosos! Diversión garantizada. Con Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Giovanna Castro. ¡Los chistosos! Por ERPP, la voz de todo el Perú. ¿Terminaste de trabajar o estudiar y estás de regreso a casa? Tu única opción en las tardes para un retorno bien informado es Conexión. Porque en Conexión te ofrecemos la mejor alternativa informativa, pensando en tu economía, seguridad, salud y entretenimiento. Conexión, de lunes a viernes a las seis de la tarde, con Johanna Castro, por ERPP, la voz de todo el Perú. Caja Huancayo, la caja del Perú, te da la hora. Diez y treinta y ocho. Es hora de dar lo mejor de nosotros para cambiar nuestro país. Y lo mejor es nuestra valentía, esfuerzo y trabajo para seguir adelante. Caja Huancayo, la caja del Perú. RPP, la voz de todo el Perú. Diez y treinta y nueve. Mmm, mientras almuerzas, escucha RPP Mundial. La radio streaming con contenido del mundial. Encuéntrala en Audio Player y en rpp.pe. RPP presenta la previa del Croacia versus Canadá. Gracias a... Tú también, construye con acero Sarequipa, la seguridad de un fierrazo. Universidad Católica de Trujillo, formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, diecisiete de diciembre. Apuesta total, para ganar hay que creer. Tu plan ilimitado, Vitel, significa fútbol. Envía fútbol al ciento sesenta y cuatro. Y disfruta de la fiesta deportiva más grande. Maestro de maestro, gracias por venir a mi obrita. De nada, sobrino. ¿Este fierro lo acabas de comprar? Sí, es para las columnas que voy a construir por aquí. A ver, es acero Sarequipa. Tú sí tomas buenas decisiones. Claro, pues maestro, mire, he puesto tacos de madera bajo las varillas, como me enseñó, y las mantengo bien tapaditas. Tú sí que escuchas, hijo. Vas a ser el mejor. Para aprender más de los maestros, entra a acerosarequipa.com. La seguridad de un fierrazo. ¿Tus megas no te alcanza para ver tus partidos favoritos? Adquiere tu plan ilimitado veintinueve punto noventa con Vitel. Y disfruta de tus partidos favoritos con gigas de alta velocidad. Enviando la palabra fútbol a ciento sesenta y cuatro. Una hora antes de cada partido. El plan ilimitado veintinueve punto noventa incluye minutos y SMS ilimitados a nivel nacional. Diez gigabytes de internet en alta velocidad. Más internet ilimitado en baja velocidad. Acceso ilimitado a Facebook e Instagram. Términos y condiciones en vitel.com.pe. Llegó el mundial y tú puedes ser uno de los ganadores del pozo de cuatrocientos mil soles. Que trae apuesta total. Acumula una opción por cada solo apostado en cualquiera de tus jugadas del mundial. Regístrate en la promo en apuesta total punto com slash promo guión mundial. Y participa jugando en su nueva web o en más de setecientas tiendas en todo el Perú. Apuesta total. Para ganar hay que creer. Solo para mayores de dieciocho años aplica términos y condiciones en apuesta total punto com slash promo guión mundial. Todo equipo necesita un líder. Conviértete en un líder con alma y valores. Estudiando en la Universidad Católica de Trujillo. Fecha de admisión. Diecisiete de diciembre. Encuéntranos como Universidad Católica de Trujillo. RPP. La voz de todo el Perú. La voz de todo el Perú. La voz de todo el Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de RPP Noticias? La radio oficial del Mundial Qatar 2022. Bienvenidos a esta antesala en el Grupo F. Un grupo que se puso picante hace unas horas con la sorpresa de una de las jornadas. Porque Japón, por supuesto, recordemos, le ganó temprano. Perdón, Costa Rica no cero a Japón. En el único remate del cuadro Tico. Mientras que Marruecos le ganó a Bélgica. En este grupo, Marruecos que había igualado con Croacia. Y Bélgica que le había ganado a Canadá. Bueno, ahora estamos en el Estadio Al-Califa donde la selección de Croacia recibe a Canadá. Con la intención del cuadro del último finalista del Mundial. De volverse a meter a la pelea. De volverse a meter en la posibilidad de clasificar primero. Y luego ver sus opciones en el torneo. Mientras que Canadá, que luego de 36 años vuelve a una Copa del Mundo. No pudo marcar ante Bélgica. David Alaba falló, perdón, Alfonso Davies falló el penal. Final atajado por Courtois. Mientras que, por supuesto, no ha podido ni sumar una victoria ni sumar un gol. En su historia mundialista. Croacia-Canadá. Hoy junto a Andrea Closa, junto a Diego Penny. A quien presentamos. Andrea Closa, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está, Harold? Muy buen día para ti. Para todos los amigos que nos escuchan por RPP. Un grupo que se ha puesto bastante reñido. Como bien mencionabas, Marruecos a la cabeza. Bélgico le sigue con una unidad menos. Croacia con un punto y Canadá sin nada por un poco de mala fortuna. Esta situación que bien describí hacia el penal fallado por Alfonso Davies. Que finalmente lo dejó con las manos vacías en el último encuentro ante Bélgica. En relación a sus últimos partidos, cada equipo hace solamente una variante. Por el lado de Croacia va a la banca Perisic y en su lugar arranca Marco Libaia. Y por el otro lado, por el lado de Canadá, Junior Coilet va a la banca de suplentes. Y desde el arranque, el goleador histórico del equipo canadiense, Zayl Larín. Son las modificaciones de entonces, Dono y otro equipo. Nos espera un buen partido, me parece, Diego. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenos días. En una jornada, estará en el momento de sorpresas. Harold, ¿cómo estás? Andrea, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de RPP. Sí, hoy día tenemos un partido... Esperemos que sea... Que tenga goles, que tenga ritmo. Bueno, perdón, Croacia viene a ser un gran partido frente a Marruecos. Un empate magro, por así decirlo. Y bueno, Canadá viene de una derrota. Así que el grupo se pone bonito con esta victoria de Marruecos de hace un momento. Esperemos sea un gran partido. Esperemos haya muchas ocasiones de gol. Quiero escuchar que grites gol hoy día, Harold. Sí o sí. Así que esperemos sea un gran partido. Claro, porque no han anotado ambos hasta el momento en la Copa. Le costó a Croacia poner el primero. Y le costó a Canadá con una mochila tremenda de 36 años de Alfonso David de ejecutar el penal de buena manera. De hecho, Harold, Canadá no tiene ningún gol en los mundiales. Si hoy logra abrir el marcador o si logra anotarle a Croacia será su primer gol en la historia de los mundiales. Claro, por eso hablamos de la mochila, ¿no? 36 años en la espalda de un chico que es un crack, ¿no? Que tal vez es el mejor lateral izquierdo del mundo. Termina errando. Pero al frente tenía Diego Ativo Courtois. Que no es nada menos. Sí, sí, es complicado a veces en estas situaciones con tanta presión. Tivo Courtois es un gran arquero. Cometió un error ahora en el partido contra Marruecos. Pero bueno, son cosas de fútbol, cosas que pasan. Veremos qué es lo que plantean los entrenadores el día de hoy. Esperemos, por ser la segunda fecha y ya casi fechas definitivas, que propongan ofensivas, tácticas ofensivas. Eso esperamos para el día de hoy. Claro, hablamos de un favoritismo siempre en la previa de un partido. Evidentemente Croacia por su historia mundialista y porque es el último finalista del torneo. Bueno, ¿hoy cuánto pesa? Hoy ya no pesa mucho eso, Andrea. Porque hemos visto resultados sorprendentes. Bueno, no atacar todo el partido la selección de Costa Rica. Bueno, un gol le bastó. Lo propio con la gente de Marruecos, que en el papel es inferior a Bélgica, pero termina ganando 2 a 0. Claro, lo que pasa es que ya a estas alturas nos damos cuenta de que jugar bien no necesariamente es atacar más, ¿no? Jugar bien tiene que ver también con defenderse bien. Entonces, sabiéndose inferior, un equipo puede salir a tener una propuesta de probablemente en los primeros minutos esperar, aguantar, acomodarse, por ahí desesperar quizá al rival y aprovechar de contra o en el segundo tiempo quizá replantear e ir buscando adelantar un poco más las líneas. Son distintas las propuestas ahora, pero que un equipo sea en el papel inferior, por lo menos ahora ya no está influyendo tanto, ¿no? Correcto, vamos a ir a una pausa para cerrar esta antesala y vamos a volver ya con la salida a los equipos y el arranque de la transmisión. Adquiere tu plan ilimitado de 29.90 con Bitel y disfruta del evento futbolístico del año con gigas de alta velocidad, enviando la palabra fútbol al 1.64 una hora antes de cada partido. El plan ilimitado de 29.90 incluye minutos y SMS delimitados a nivel nacional. 10 GB de internet en alta velocidad más internet ilimitado en baja velocidad. Terminos y condiciones en vitel.com.p Vamos a una pausa, venimos ya con el Croacia-Ganadán al Califa en Qatar. La Copa del Mundo se juega en RPP Noticias, somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Ya venimos. RPP presentó la previa del Croacia versus Canadá. Gracias a Tú también, construye con acero Zarequipa, la seguridad de un fierrazo. Universidad Católica de Trujillo, formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Apuesta total, para ganar hay que creer. Tu plan ilimitado, Bitel, significa fútbol. Envía fútbol al 164 y disfruta de los partidos con alta velocidad con Bitel. 10 y 48 ¿Estás camino al trabajo y no puedes ver el Mundial? Escucha RPP Mundial, la radio streaming con contenido del Mundial. Encuéntrala en AudioPlayer y en rpp.p RPP presenta la Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy, Croacia versus Canadá. Por el Grupo F. Con el relato de Harold García y los comentarios de Andrea Closa y Diego Penny. DoradoBet.com, tu sitio de apuestas deportivas online. Tú también, construye con acero Zarequipa, la seguridad de un fierrazo. Universidad Católica de Trujillo, formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Tu plan ilimitado, Bitel, significa fútbol. Envía fútbol al 164 y disfruta de la fiesta deportiva más grande. Apuesta total, para ganar hay que creer. En esta copa, juega gana y cobra al toque con Te Apuesto. Llegó el Mundial y tú puedes ser uno de los ganadores del pozo de 400.000 soles. Que trae Apuesta Total. Acumula una opción por cada solo apostado en cualquiera de tus jugadas del Mundial. Regístrate en la promo en apuestatotal.com slash promo-mundial y participa jugando en su nueva web o en más de 700 tiendas en todo el Perú. Apuesta Total, para ganar hay que creer. Solo para mayores de 18 años aplica términos y condiciones en apuestatotal.com slash promo-mundial. Maestro de maestros, gracias por venir a mi obrita. De nada, sobrino. ¿Este fierro lo acabas de comprar? Sí, es para las columnas que voy a construir por aquí. A ver, es Acero Zarequipa. Tú sí tomas buenas decisiones. Claro, pues maestro, mire, he puesto tacos de madera bajo las varillas, como me enseñó, y las mantengo bien tapaditas. Tú sí que escuchas, hijo. Vas a ser el mejor. Para aprender más de los maestros, entra a cerosarequipa.com, la seguridad de un fierrazo. Pelota, 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 pelota. ¿Qué puedo hacer? Me encanta el fútbol. Nadie se pierde este campeonato del mundo con la mejor casa de apuestas a nivel mundial y el bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. ¿Tus megas no te alcanza para ver tus partidos favoritos? Adquiere tu plan ilimitado 29.90 con Vitell. Y disfruta de tus partidos favoritos con gigas de alta velocidad, enviando la palabra fútbol a 164, una hora antes de cada partido. El plan ilimitado 29.90 incluye minutos y SMS ilimitados a nivel nacional, 10 GB de internet en alta velocidad, más internet ilimitado en baja velocidad, acceso ilimitado a Facebook e Instagram. Términos y condiciones en Vitell.com.p Dorado Bet, te sigue premiando, sigue participando, aún quedan muchos premios. Regístrate en doradobet.com, apuesta y participa por una moto eléctrica, un Playstation 5 y muchos premios más. Participa apostando desde 20 soles, válidas las apuestas físicas y online. Regístrate, apuesta y gana en doradobet.com. Juega y alcanza la gloria con Dorado Bet. Todo equipo necesita un líder. Conviértete en un líder con alma y valores. Estudiando en la Universidad Católica de Trujillo. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Encuéntranos como Universidad Católica de Trujillo. No te conformes con ver el Mundial. También juégalo, con Te Apuesto. Porque con Te Apuesto, en esta Copa juegas y cobras al toque desde donde quieras. Como tu celular, la web, en nuestros más de 6.000 puntos de venta. O en cualquiera de nuestras más de 1.000 tiendas ubicadas por todo el país. En esta Copa, juega con confianza y cobra el toque con Te Apuesto. RPP, la voz de todo el Perú. Un gran abrazo para todos los que se suman a la transmisión, amigos de RPP Noticias. Ya estamos listos para lo que va a ser en el Estadio Califa. Las selecciones de Croacia y Canadá se van a enfrentar en este grupo F de sorpresas. Donde Marruecos le ganó a Bélgica. Que aún tiene 3 puntos, que aún tiene chance, por supuesto. Aún con vida Canadá y Costa Rica. Si pierde Canadá, quedará afuera. Si empatan, todavía hay vida para la última fecha. Si gana Croacia, se acomoda. Se nos viene un buen partido a través de RPP Noticias. El último finalista de la Copa del Mundo en Rusia. Contra uno que regresa después de 36 años. Rojo y blanco, como nosotros hace 4 en Rusia. Bueno, ahí está la selección de Canadá ya formados. Junto a la selección de Croacia. Con novedades, según hay otro equipo. Con Luka Modric como el estandarte en el conjunto croata. Con Alfonso Davies como la esperanza de Canadá en esta Copa del Mundo. Que ha llevado gente. Que hay expectativa. Que hay preocupación también luego de ese debut. Que dejó buenas sensaciones, me parece, en el juego. Le faltó el gol. Obviamente le faltó la definición. Le faltó atreverse. Ingenuidad atrás en el gol de Mishibatsoi. Para la selección de Bélgica. Que hoy no a Tony desató. Bueno, ya están formados los equipos. Aún con indumentaria. Con casacas. Aún no se despojan de la misma para poder ya iniciar este compromiso. Las banderas enormes en el terreno de juego. En el centro. La Copa del Mundo. Enorme también en el show previo de cada compromiso. El estadio, el Califa. Vamos a escuchar los signos de los equipos. Que ya se van a, por supuesto, a cantar. ¡Higno de Croacia! ¡Higno de Croacia! Es el higno de Croacia, señores. Cantado a todo pulmón por los futbolistas. Como Luka Modric, por supuesto. Como el estandarte. Lo sigamos. Con jugadores importantísimos. Como Mateo Kovacic. Como Brozovic. Parte de Jan Lovren. Parte del último mundial. Donde fueron finalistas. Nos dejaron grata impresión. Donde la previa nos habíamos enfrentado. Donde en el mundial se fue metiendo. Que fue de menos a más. Y terminó llegando a la final de la Copa del Mundo. ¡Higno de Canadá! ¡Higno de Croacia! 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 Selección de Canadá, y ya por supuesto saldrá todo lo que no tiene que ver con el partido del terreno de juego para arrancar Croacia contra Canadá, que se va a disputar en el Estadio Califa. Vamos con alineaciones. Andrea Klossa nos cuenta cómo forma el equipo de Slatko Dalic. Así forma la Selección de Croacia. Los 11 de Dalic con la número 1 en el arco Dominik Likakovic, camiseta número 22 para Josef Juranovic, camiseta número 6 para Dejan Lovren, con la número 20 Josko Bardiol, camiseta 19 para Borna Sosa, con la número 11 Marcelo Brozovic, camiseta número 10 para el capitán y referente Luka Modric, con la número 8 Mateo Kovacic, dorsal número 14 para Marco Livaya, con la número 4 Iván Perisic y con la 8 Andrew Kramarich. Presencia peruana, ya lo vi, me va a contar seguramente algo Diego también. Antes, alineación desde el conjunto del profesor John Herman hacia línea Canadá. Con la número 18 en el arco Milan Borjan, con la número 2 Alistair Johnson, camiseta número 5 para Steven Vitoria, con la número 4 Kamal Miller, camiseta número 13 para el capitán Atiba Hutchinson, con la número 7 Stephen Eustaquio, camiseta número 22 para Richie Lariea, con la número 19 Alfonso Davies, 11 para Tajon Buchanan, camiseta número 20 para Jonathan David y con la número 17 Zayl Larín. El once entonces de la selección de Canadá, y va quedando todo listo creo para lo que va a ser el compromiso, ya retiraron todo el derro de juego, se nos vino un buen partido Diego, veamos presencia peruana, ya vamos a comentar los árbitros también para este compromiso. Sí, Harold, veíamos a, como bien dices, a Kevin Ortega, mi amigo Kevin Ortega, cuarto hombre en esta terna arbitral. Sí, un lindo marco el del Estadio Califa el día de hoy, ¿no? Y bueno, hablemos del sistema, ¿no? El sistema 3-4-3 de Canadá, mientras en principio un 4-1-2-3 de Croacia, ¿no? Esos números que tanto se mezclan, tanto se cambian, pero bueno, en principio es un 4-3-3, cambiado 4-1-2-3. Nada, va a comenzar pronto el partido, esperemos sea un gran partido Canadá de negro, ese color medio raro, pero bueno, es lo que define la FIFA, y Croacia de blanco, así que esperemos sea un gran partido. Es un buen detalle, no recuerdo selecciones jugando de negro una Copa del Mundo, bueno, así es, así es, Bélgica por ahí, ¿no? Bélgica por ahí, bueno, Alemania, pero no, no se repite mucho. Bueno, va a arrancar el compromiso, vamos a ver la selección de Croacia, el Estadio Califa. Va quedando todo listo los 22 protagonistas en el terreno de juego, el juez del compromiso, Andrés Closa. Sí, Andrés Matonte, uruguayo, que va a estar acompañado de sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Sopi. Y en el cuarto oficial para hoy, el peruano Kevin Ortega. Bueno, dio play, el señor Andrés Matonte, uruguay, tomó vida la pelota allá en el Estadio Califa. Juega las selecciones de Croacia y Canadá. A través de RPP Noticias, somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Ganó Costa Rica, venció Japón, que le había ganado Alemania, todos contra todos, nadie sabe, nadie sabe los resultados. Y por supuesto también, el triunfo de Marruecos sobre Bélgica. Aquí, en esa tendencia debería ganar Canadá, bueno. Bueno, vamos a ver cómo se da el compromiso, la pelota desde el fondo, la salida de Kamal Millen. Sector derecho ahora para entregar esa pelota con Johnson. Levanta la cabeza Johnson, juega por el carril derecho. Se suma para ese costado, ahora Largea. Juega más adelante, el retroceso ahora con balón dominado de Buchanan. Aquí está el número 11, entrega a Buchanan ahora para Johnson. La salida del conjunto canadiense. Juega ahora con el balón Buchanan. Otra vez atrás para la salida de Johnson desde el fondo, Miran Borjan. De zurda tendrá que rechazar la pelota arriba. En que el cielo de Doha para buscar esa pelota, la bajó muy bien ahora. Con ese balón dominado Larine. Se viene al costado de Buchanan. En el área de Jonathan David, viene Buchanan, mete el centro, pelota arriba. David de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Canadá! Temprano, sí señor. Al minuto de juego. 36 años. Se vieron que pasar para volver a ver en la Copa del Mundo. Che el primer gol en esta edición del torneo. El primer gol en la historia de los mundiales para Canadá. Ahora sí, ahora sí. Esto es como la vida. Hay revancha, siempre hay revancha. Se apareció Alfonso Davies, el hombre del Bayern Múnich. Que hoy parte más de carrilero que de delantero. Ocupa el espacio. Metieron al centro y de cabeza llegó. Para mandarla a guardar. Con un cabezazo tremendo. Para vencer al guardameca. Para que grite Canadá. 36 años después entra en la historia. Entonces Alfonso Davies, primer gol en la historia de los mundiales. Canadá 1. Croacia 0. El gol. Apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Al minuto de iniciado del partido. Tremendo centro del jugador canadiense. Y Davies, que lo dice bien Harold, ¿no? Se quita toda esa bronca de haber errado el penal en el último partido. Anticipa el defensa croata. Y de un tremendo cabezazo a la altura del área chica. Bate al arquero croata. Libakovich. La verdad que, qué gran inicio tenemos el día de hoy, Andrea. Sí, fue una jugada que nace desde el saque de meta, ¿no? Borjan. Un pase largo que aprovecha muy bien Buchanan. Y hace un gran trabajo Zay Larín porque despista a los rivales. Zay Larín se ubicaba como para ser él quien pueda cabecear. Y finalmente se lleva toda la distracción. Y aparece perfecto Alfonso Davies para marcar el primer gol de Canadá en los mundiales. Está ganando entonces la selección de Canadá 1-0. Gol de cabeza de Alfonso Davies. Un fierrazo le metió a Davies con la cabeza. ¿Qué tal fierrazo, un fierrazo? Como el día cero, Zarequipa. Gana la selección de Canadá 1-0. Lo disfrutamos otra vez de RPP Noticias. La radio oficial del mundial Qatar 2022. La salida es del fondo. Entrega esa pelota ahora para que intervenga el guardameta Libakovich. Ahí está saliendo Libakovich. Otra vez la pelota ahora para Martiol. Ahí va saliendo el número 20. Dejó el balón sobre el costado izquierdo. Otra vez para Borna Sosa. Ahí está Sosa. Entrega para Dejan Lovren. Aquí la salida con balón dominado del conjunto croata sorprendido en el arranque. Sorprendido. Y se acomodó en la cancha. Y ya ganó una serie. Hablábamos de sorpresa en esta jornada. Bueno, ahí tienen. Domingo de fútbol por RPP Noticias. Falta en la mitad de la cancha. Tiro libre para la selección de croata. Aún ni la tocó el número 10, Luka Modric, Andrea. No, hasta el momento no. Y tú sabías que Alfonso Davies, bueno, lateral extremo de 22 años que juega en el Bayern Múnich, inicialmente no iba a dedicarse al fútbol. Él quería dedicarse al atletismo. Pero su profesora de educación física lo inscribe en un programa de fútbol para niños con bajos recursos. Y finalmente termina siendo lo que soy. Bueno, le acaba de marcar entonces el primer gol de la historia de los mundiales. Para la selección de Canadá, sale Jonathan Davies. Te acaba para la Argea. Y ahora para Alfonso Davies. Había ahí esa verota ya del terreno de juego. Ahí saque lateral. Lateral te ha puesto. En esta copa juega, gana y cobra el toque con te ha puesto. Estaban imágenes de Slav Kodalic. Elegantemente vestido. Aún contrariado seguramente con este arranque del partido. Gana Canadá 1-0. El gol lo hizo Alfonso Davies. Sale del fondo Darian Lovren. En toca para el guardameta Libakovic. Va retrocediendo. Va reiniciando Croacia. Otra vez con Darian Lovren. Sale central por derecha. Va levantar esa pelota. Rebotaba en Alfonso Davies. Llega para presionar ahora Hutchinson. La pelota le queda a Buchanan. Se va cerrando al once. Va recuperando sin embargo Mateo Kovacic. Y aquí avanza el hombre del Chelsea. Dejo por el medio. Buscaba Kramaric. La devolución otra vez sobre el costado. Llegaba la devolución. Y del fondo sale Darian Lovren. Entrega ahora para la pelota para el guardameta Libakovic. Otra vez sale Croacia del fondo. Cinco minutos a uno. Ni se acomoda Croacia en el terreno de juego. Y ya está moviendo la pelota. Y ya gana Canadá. Está moviendo la pelota desde el fondo. Bardiol. Dejo para Darian Lovren. La salida del seleccionado Croata. Uno para Canadá. Cero para Croacia hoy. Marruecos le ganó dos a cero. Sorprendiendo a todos. Le ganó Bélgica. Mientras que Costa Rica. El equipo de Keylor Navas y de Luis Fernando Suárez. Del técnico. Le ganó uno a cero al seleccionado japonés. Sale por el medio Mateo Kovacic. Presiona desde el fondo ahora Zaylanin. Dejó la pelota otra vez para Marcelo Brozovic. Sale Croacia desde el fondo. Somos RPP. La radio oficial del Mundial Qatar 2022. Este Mundial sea uno de los ganadores semanales del pozo de 400.000 soles. Que trae apuesta total. En la cancha y en tu casa. Un fierrazo hace la diferencia. Aceros Arequipa. La seguridad de un fierrazo. Tu plan ilimitado Vittel. Significa fútbol. Envía fútbol al 164. Y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vittel. Atacaba Croacia. Metió un centro. Y ahí agarraba el arquero. Que pelota complicada. Diego Rivas del arquero. Miran Borjan. Sí. Cramariz hace una jugada por el lado derecho del área. Saca el centro. Hay un choque ahí en la pierna de Croacia. Y se le metía. Esas pelotas que vienen siempre hacia el arco. El arquero la llega a tocar. Chocan el travesaño. Y la vuelve a coger el arquero croata. Las pelotas del costado izquierdo. La va bajando la Arllea. Aquí el control de la Arllea. Uno para Canadá. Cero para Croacia. Andrea Closa le pregunta. A esta hora de la tarde. A esta hora de la mañana. ¿Cómo van las apuestas? El triunfo de Croacia paga 4.5. El empate 3.5. Y la victoria de Canadá 1.8. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Uno para Canadá. Cero para Croacia. El marcador del partido de la Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. La pelota ahora para presionar con Alfonso Devis. Llegaba a Croacia. La manejaba Luka Modric. Marcelo Brozzi desde el fondo. Llega ahora para el enmascarado. Bardiola. Dejó el balón sobre el costado izquierdo. Participaba por esa zona Iván Perisic. Llegaba Perisic. Salta Cramarys. Lucha. Gana esa pelota. Desde el fondo Johnson. Y ahora sale Jonathan David. Devolvía para Buchanan. Aquí el control de Buchanan. Bardiola que presiona. Sector derecho. Aquí están tres cuartos de cancha Canadá. Proponiendo otra vez con Buchanan. Viene enganchando la pelota. La va despejando. Sin embargo, la selección de Croacia. Llega la maneja con Luka Modric. Juega para atrás a Ona. Llegaba con Marcelo Brozovic. Mateo Kovacic. Ahí la va manejando Croacia. Sale desde el fondo cerca de los ocho minutos. Gana. Ganador a cero. El gol lo hizo Alfonso Devis. Sector derecho a Ona. Tiene para Cramarys. Cruza la central. Levantó la pelota para buscar a Pérez. Y va cerrado del fondo. Johnson de cabeza reacciona. Responde Hutchinson. Y la va moviendo a Canadá. Hace un buen partido que juega individual de Buchanan. A la marca Luka Modric. Pasa Buchanan. Libre para el otro costado. Empieza a aparcar. En el pase Lannin. Aquí está Buchanan. Mete la bicicleta por el medio. Hutchinson se suma. A ver si le pega. La cobertura de Mateo Kovacic. Y va recuperando Croacia. Juega muy bien. Este equipo de Canadá tiene transición rápida. Sí, sí. Buchanan es un jugador muy importante. Muy rápido. Es el que hace el centro para el gol de Davis. Yo digo. ¿Cómo estará el técnico de Croacia ahorita? Luego de ese baldazo de agua fría. Que se viene, se viene Canadá. Se viene Canadá. La pelota que la abre. Viene para el aire. Llegaba el mano a mano. No podía. No podía definir. Había una posición adelantada. Finalmente Diego. Te corté con el comentario. Llegaba una situación clara para Canadá. Ligeramente adelantado me parece entonces. Sí, se venía. Se venía el segundo de Canadá. Ante el comentario. Pero sí estaba adelantado. Estaba adelantado el jugador canadiense. Decía. ¿Cómo haces para llegar un partido? Plantearlo dos, tres días. Y que te haga un gol, Andrea, al minuto de partido. No, es un baldazo de agua fría definitivamente. Y por eso es que Croacia ahora está intentando adelantar las líneas. Pero precisamente esta última llegada. Era parte del riesgo que significa adelantar las líneas. Porque estaban buscando las espaldas de los centrales. Finalmente estaba en posición adelantada. Pero avisa a Canadá. El que propone es ahora la selección de Croacia. Llega para Iván Perisic. Sector izquierdo va a gambetear a la marca. Johnson de Zurda mete el centro. Comodo en el área. Centro muy pasado. Llega sobre el segundo poste. Aparece ahora Luka Modric. Devolvía a Modric. La marcación era de la Riena para buscar la devolución Luka. Cuando intentaba saciar por esa zona también a Marco Olivaya. Hay saque de arco que le favorece al conjunto de Canadá. El saque de meta te apuesto en esta copa. Juega, gana y cobra el toque. Conte apuesto sigue la sorpresa de la jornada. Somos RPP. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Nadie se pierde este campeonato del mundo con Betano.com. La mejor casa de apuestas del mundo. Conte apuesto, gana y cobra al toque. Desde tu celular o en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Ya vieron lo que va a hacer España y Alemania también. Antes de las 2 de la tarde, minutos antes de las 2. Estaremos con el partidazo también de la jornada. En realidad es distinta. Por supuesto cayó sorpresivamente la jornada inicial. Alemania con Japón. Y España que se dio un baile con Costa Rica. Bueno, los que perdieron ese compromiso también en realidad es distinta. Nos hoy perdió Japón y ganó Costa Rica. Aquí se viene con la pelota. Atención del costado izquierdo. Perisic mete al centro. Y un toque barría. La manda al córner. Tiro de esquina para la selección. De Croacia va pisando. Croacia va poniendo, por supuesto, un fútbol. Tiro de esquina. Diego le favorece a Croacia. Y sí, Harold, ese es el jugador que tiene que aparecer en Croacia. Perisic es el más experimentado. Desequilibra por la izquierda. Saca el centro hacia el medio. Y el jugador Johnstone de Canadá la saca al córner. Susto en el arco canadiense. Tiro de esquina. Ya es para Croacia. 11 minutos. Clavados del reloj. 11 minutos. Esta primera parte de indicaciones. El señor Matonte. A los futbolistas que están muy cerca del golero Borjan. Todo muy cerca. El arquero, Diego. Sí, marca personal. Marca personal dentro del área para Canadá. Saca en corto a Luka Modric. Pelotador de devolución para el 10. Aquí está Luka. A ver qué inventa. A ver si se ilumina. Modric engancha. Derecha de zurda. Metió el centro. No cruzó. Golpe de cabeza para rechazar. De Stephen Austaquio. Leffi de otra vez. Atención. El conjunto de Canadá sacó Hatsinson. Y ahora vendrá la contra. Alfonso Edivis que devolvía. Presionaba Croacia. Y aquí la vuelven a mover. Sobre el costo de izquierda. Se viene con el centro. Otro centro en el área. Y Austaquio que rechaza medias. La pelota se va de la cancha. Y hay tiro de esquina otra vez. Tiro de esquina otra vez para un Croacia. Que presiona, Andrea. Sí, se ve emparejando la situación. No se ve emparejando la situación. Por supuesto, Croacia está con la mochila de tener que empatar el partido. Ha sido un baldazo de agua fría el recibir un gol casi al minuto de haber empezado el juego. Pero esta es una buena oportunidad también. La pelota parada. Atención. Llega ahora la pelota para Borna Sosa. Aquí está Borna Sosa para el lateral. Sasque de mano. La va a poner en el área centro con la mano. Arriba de cabeza. El rechazo media. Complementa Alfonso Davies. Salta, saca Canadá. Revienta esa pelota con el taco Alfonso Davies. Llega para Jonathan David. Amaga de derecha de sur. De la saco. Ahora del peligro. Saca porque presionaba Croacia. 12 minutos desde el fondo de la salida del conjunto croata. Cero para Croacia. Uno para Canadá. El marcador del partido de la Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Y insiste Croacia. El costo de izquierda no pierde ritmo el partido. Aquí está Pérez y cierra Johnson desde el fondo. Aparece Milana. El guardameta Milan Borjan. Agarra para Canadá. Que estaba siendo superado en estos minutos. Diego. 12, casi 13 de este primer tiempo. Gana Canadá 1-0. Bueno, sí, como lo dijo Andrea, se emparejó un poco. Salió mucho más Croacia. Canadá está tratando de aguantar a través del sistema que ha puesto el técnico. Y sí, algún dato quería darte, Harold, que nos lo manda nuestro amigo Coqui González. Este gol de Davis es el gol más rápido de este Mundial. El cual superó al gol de Gapko que fue a los 5 minutos ante Ecuador. Este, recordemos que fue al minuto con 15 segundos, ¿no? Fue rapidísimo. Y solo para complementar, curiosamente, bueno, Canadá tiene a muchos jugadores nacionalizados, pero curiosamente el primer gol de Canadá en un Mundial no lo hace alguien nacido en Canadá, ¿no? Porque Alfonso Davis nació en Ghana, en un campo de refugiados, al que llegaron sus padres procedentes de Liberia durante la Segunda Guerra Civil. Buenísimo, buenísimo. El dato está ganando Canadá 1 a 0. El gol lo hizo Alfonso Davis y el que arruinó el penal en el debut. Larga pelota ahora para buscar precisamente la corrida, la velocidad de Alfonso Davis. Cierra por ese costado de la cancha el marcador o el carrilero por esa zona. Cresandrej Kramaric pegado más a la derecha que pensábamos por el número. Podría ser el 9. Bueno, el 9 del equipo es Marco Olivaia. Va a sacar de mano Juranovic. Saque lateral, te apuesto. En esta Copa juega, gana y cobra el toque con te apuesto. Y saque lateral para la selección de Croacia. 14 minutos. Se viene ya la España, Alemania, todos los compromisos a través de la plataforma radial de RPP Noticias. Y también a través del audio player de RPP. Va sacando Johnson desde el fondo Miller. Kamal Miller dejó el varón para el líder del equipo. Aquí está Stephen Vitoria. El futbolista que juega en la Liga de Portugal dejó para Hutchinson. Desde el fondo se acomoda Johnson. Aquí cruzando a la central. Levantó Johnson, sector izquierdo. Ahora para buscar a Largea. Amaga Largea, diestro que juega por la izquierda. Aquí está Largea, va amagar para adentro. Amaga para adentro, Largea se acomoda. Dejó para David. Aquí está Jonathan David a media luna del área. Llegó para Estokio. Va avisando. Canadá se va acercando, tocando esa pelota. Qué buena pelota en el área. Va a girar ahora David. Lo sacó con lo justo Yuranovich. La cobertura era de Mateo Kovacic. Trabajó, lo persiguió Davis. Casi se perfila. Si controlaba, tenía todo el remate de zurdo Diego para ejecutarlo. Sí, y Davis es el jugador más peligroso de Canadá. Es el que más se mueve, el que más lo busca. En este caso Largea por lado izquierdo. Saca un centro. Anticipa Davis a la altura del punto de penal. No llega a conectar. El de Kovacic es el que salva para Croacia. Está jugando bien Canadá. ¿Gana por ahora merecido, Andrea? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque salió a proponer más allá de saberse inferior. Hablábamos del favoritismo de Croacia en el arranque. Pero a pesar de eso salió a proponer. Encontró rápido el gol. Y luego se ha dedicado a tratar de controlar las chances que está generando Croacia. Aquí juega Mateo Kovacic. Se juntan los que saben en Croacia. La cobertura, la cuida. La cuida siempre. Luka Modric pegadito. Ese botín derecho del 10. ¿Qué más sabe en Croacia? Ahí saque lateral para la selección de Croata. Lo va a hacer Juranovic. Ahí está Josep Juranovic. Devolución para Mateo Kovacic. Otra vez que montieron por esa zona. Ahora ya Alfonso David. Devolución. Metió un taco a Mateo Kovacic. Empieza a proponer su fútbol a Croacia. Aquí está el subcampeón del mundo. Tocando Luka Mori. Levantó de inmediato para Kovacic. Cierra desde el fondo. Stephen Vitoria devolvió de media vuelta. Sacó esa pelota de la cancha. Ahí saque lateral. Lateral te ha puesto en esta copa. Juega, gana y cobra el toque. Con te ha puesto. Lo hace rápido Borna Sosa. Apurado a Croacia. Sabe que con este resultado está quedando fuera de la copa del mundo. El toca atrás. Dejando esa pelota ahora con Dejan Lovren. Por el medio se va sumando otra vez con la participación de Mateo Kovacic. Viene girando el número 8. Dejó por el costado izquierdo. Se va sumando Bardiol. Cruza la central. Se acerca sobre el 3 cuarto de terreno de juego. Presiona a Ocaramaba. Marcando zona con Hutchinson. Llega también para hacer la cobertura. Biu Canan. Toca atrás Mateo Kovacic. Por el medio Luka. Devolvió cacheteando ese varón. Se equivocó sin embargo. Recupera a Marcelo Brozovic. Y aquí la tiene Croacia. Toca en cortito. A un solo toque entre Kovacic. Se buscan siempre con el 10. Aquí está otra vez Luka Modric. Dejó por el costado izquierdo. Otra vez con Borna Sosa que mete un centro. Pelota en el área. Ah, Milamorio rechaza con los puños. El rebote. Busca Kramaric en el área. Perisic ya acomoda. Y falta en ataque me parece luego de Perisic. Se venía apoyando sobre Johnson. Desde el fondo Andrea sacará la selección de Canadá. Cero para Croacia. Uno para Canadá. Sí, pero a Canadá no le incomoda que Croacia tenga la pelota. Lo que busca es más bien incomodar, cortar la línea de pases. Y precisamente por eso es que no puede invadir los últimos metros del campo. Y buscaban por medio de un balón relativamente largo generar daño. Empiezan a juntar, empieza a tomar protagonismo Diego Kovacic y Modric. Sí, ante la dificultad de entrar, tocando, el centro de los costados también es una buena opción. En este caso sacan el centro por izquierda el arquero Borjan. Mete los puños. Creo que era una pelota para descolgar. Y la deja viva, ¿no? La deja viva ahí. Y vuelven a dar el pase al jugador Perisic. Y todo termina en un saque, una falta creo que fue lo que cobró el árbitro mexicano. Todo bien de la Copa del Mundo a través de RP Noticias. Junto a Andrés Closa, junto a Diego Peni. Ya se viene el España-Alemania. Ataca el seleccionado canadiense con Buchanan. De la derecha, Mago para adentro. A Mago, a rematar el rebote. Hachito metió un taco. Se soltó. Por ahí buscaba Zaylani. Metió un taco para ver si intervenía Jonathan Deppi. Más atento que todo. Estaba el arquero Dominic Lidakovic. Ataca y tiene argumento de la selección de Canadá. En 18 minutos, Andrea. Es un partido de ida y vuelta. Es un partido de ida y vuelta. Diego en la previa decía, ojalá tengamos un partido fluido, dinámico, con goles. Bueno, goles ya tuvimos. Y el partido está bastante dinámico, entretenido. Tenemos un buen partido. Desde el fondo sale Croacia. Tenemos un buen partido de la Copa del Mundo. A través de RBP Noticias somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Con te apuesto, gana y cobra al toque. Desde tu celular o en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Tu plan ilimitado, Vitel, significa fútbol. Envía fútbol al 164. Y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vitel. Cómo le pegó el grito, Diego, el arquero Oliva Kovic al marcador de punta. Que bueno, no tiene ojos en la espalda, ¿no? Lo terminó sacando el córner. Sí, sí, una jugada en la que podía definir mejor, ¿no? Podía solucionarse mejor, ¿no? Centro de Buchanan. Y bueno, córner para Canadá. Saca el corto Canadá por el medio. Venía el centro de Miller. La pelota queda rebotando en el área. Despeja ahora para sacar la Bardiol. El rebote sobre el campo de Canadá. Ahí la va a acomodar Largea. Quedó de último. Para volver a meter un centro todo. Croacia se replegó para defender. Desde el fondo del balón con el guardameta. Milan Borjan. Cero para Croacia, uno para Canadá. El gol lo hizo el futbolista Alfonso Davies. El más conocido de la selección canadiense. El hombre de Bayern Múnich. Sale Kamal Miller. Juega por abajo. Ese balón arrasante. Para que intervenga ahora Jonathan Davies. Deja para Alfonso Davies. Juega para atrás. Otra vez con Kamal Miller. Acomodó desde el fondo el balón. Austaquio. Levanta antes de Tiffen Vitoria. Anticipa a Borna Sosa. Y aquí se viene el conjunto croata. Por el intermedio de Perisic. Pasa por la espalda a Borna Sosa. Allá va al centro a Borna Sosa. Pelota pasada a Kramani para bajar en el área. Y ya le queda a Borna y buscó acomodarse. Y saca ahora esa pelota a Austaquio. Hasta el mejor de Croacia. Se le escapó el control. Uy, se equivocó Yuranovic. Y ahora Alfonso Davies. ¿Quién lo para? Se viene Alfonso Davies para el costado izquierdo. Para desbordar. Se viene Canadá. Se entra en el área. Y saca ahora Bardiol. Era buenísima la intención del centro. Y partió de un mal control de Borna. Y mira quién lo diría, Andrea Kloza. Sí, le quedó larga. Y lo aprovecha el hombre de Canadá. El más peligroso del encuentro hasta ahora. El mejor Alfonso Davies. Que tuvo una buena lectura de juego. Porque se entra desde izquierda hacia el centro. Pero su compañero no logró concretar el paso. Llega con gente a la selección de Canadá. Roba Cutchinson en el medio. El que más muerde en el seleccionado canadiense. Aquí está saliendo Mateo Kovacic. Desde el fondo la intervención es ahora por parte de Jan Lovren. Levanta la cabeza. No encuentra a nadie. Empieza a cortar los espacios de la selección de Canadá. Toca Kovacic. Del medio a la izquierda. Marcelo Broza, Vigilapalli, la pisa. Cerca lo tira Mateo. Llega ahora para buscar dónde está Luca. ¿Dónde está Modric? Que no se muestra por ahora en esta zona de la cancha. Está la pelota a la salida de Lovren. Sector derecho para Juranovic. Aquí está Juranovic. Está jugando sobre el sector derecho de Modric. Ahora pidiendo esa pelota. Sin embargo engancha para adentro Kramaric. Sale desde el fondo de Lovren para Croacia. 1-0 gana Canadá. Somos RPP Noticias. Aquí levantando otra vez el balón Modric por el medio. Tiene el campo en la bomba central. Aparece la intervención de Bardiola. Abrió con Borna Sosa la marca Buchanan. Aquí está Borna Sosa para pasar. Se viene Sosa. Mete al centro en el área. Saca Kamalmiller. Rechaza el balón. Y ahora David que devuelve. Se apuró Jonathan David. Se apuró Jonathan David. Pintaba bien para la contra Diego esta última. Si terminaba mejor el pase. Era una opción para Canadá nuevamente. Se viene Croacia. Aquí está Kovacic en el área. Dejó una pelota picando. El remate de Puntel. Y vaya. No le pudo dar de lleno. Casi cayéndose. Una pelota tremenda. De otro que sabe. De Mateo Kovacic. Para que agarre del fondo. Miran Borjan. Se ha salvado Canadá. Andrea Sosa. Sí, era buena. Era buena de Croacia. Llegaba incómodo finalmente. El hombre croata. Y no podía pegarle bien al balón. No se tiraba. Y con la pierna estirada. Intentaba rematar. Pero no llegó. La pelota en la salida. Otra vez el seleccionado canadiense. 22 minutos. 22 minutos de este primer tiempo. En el estadio de Califa Internacional. Uno para Canadá. Cero para Croacia. Es el grupo F. Ya nos va a contar Andrea. Cómo se va acomodando el grupo. Con este resultado. Aquí está Hutchinson. Hoy más temprano. Bueno, hace poco. En la selección de Marruecos. Le ganó a Bélgica. Increíblemente Costa Rica. Le ganó a Japón. El Mundial. Y nos pone sorpresa. Esta linda Copa del Mundo. Como siempre. Sector izquierdo. Llega ahora para Largea. Juega por dentro. Aquí aparece. Uy. Alfonso David. Se comió una guacha. Marcelo Brosevic. Iba Alfonso David. Se embalentó el 19. Va por dentro. Filtra esa pelota. El rebote. Lo toma Johnson. Mete un centro. Y saca Canadá. Rica guacha en el medio de David. Diego. Sí, sí. Rica guacha. En este caso una guacha productiva. Porque le quedó pasando la media cancha. Le quedó todo el campo abierto para decidir qué hacer. Y bueno. Finalmente. Finalmente. Es un saque lateral para Croacia. Pero se anima. Se anima. Se anima a Canadá. Saque lateral para Canadá. Se anima. Se anima a Canadá. ¿No? Saque lateral. Te apuesta en esta copa. Juega. Gana y cobra el toque. Conte apuesta. La maneja por el costado derecho. Aquí está Johnson. Hutchinson que devuelve. Llegaba para Saile. Ahora Larine. Otra vez para la devolución. Llegaba Hutchinson. Morde Hutchinson. Llega para Alfonso David. Se muestra Eustaquio. Morde del área. Eustaquio. No sacó el remate. Dejó para Larguea. Otra vez Alfonso David. Muy surdo Alfonso David. Se enganchó para adentro. Aquí está jugando Alfonso David. Hace jugar al equipo también. Llega por la derecha con Johnson. Pasó ahora por ese costado. Buchanan. Aquí está Buchanan. Para meter el centro. Engancha para adentro. Siempre para adentro. Se acomoda de surdo. Otra vez. Volve a girar. Por la derecha la llevó. Raya de costado. Mete al centro. Saca Vardigol. Despeja para Croacia. Otra vez con Johnson. El golpe de cabeza la pone. Ahora encontró Buchanan. Buscó un sombrero. Corta por ahí Marcelo Brósoli. De cabeza defiende Croacia. Mateo Kovasi que la abona por el medio. Ahora dejaba el balón suelto. Ahora puede sacar Croacia. Entra ahora en esa zona de la cancha. En muchas dudas. Y ahora Ustaz que devuelve. Le da la vuelta el hombre del Porto. Aparece otra vez con Llega. Acomoda Llega. Se va a acomodar para afuera. Ir por fuera. Llega. La pelota rebotó. En el Juranovi. Se pone de cambiar este grupo F con este resultado. Andrea Closa. Sí. Marruecos continúa siendo el líder con cuatro puntos. Pero Canadá que viene ganando parcialmente a Croacia. Escala a la segunda posición con tres unidades. Mismo puntaje que Bélgica. Pero por diferencia de goles en el segundo opuesto. Croacia con solamente un punto en el cuarto lugar. Y ahora como se acomoda la selección de Canadá. Uy, mal saque de la Riega. Terrible saque de la Riega. Diego Pérez, ¿cómo le contamos esto a la gente? No se puede contar de verdad. Porque a estas alturas, en este nivel, es difícil equivocarse de saque lateral. No es un saque tan simple por hacer. Pero sí se equivoca el jugador de Canadá. Saque lateral para Croacia. Bueno, no llevó la pelota atrás de la nuca. Simplemente la soltó. La soltó porque el hombre llegaba a 30 centímetros de su ubicación. Sale Hutchinson. Aquí la va manejando la selección de Canadá. 25 minutos. Somos RBP Noticias. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. En la cancha y en tu casa, un fierrazo hace la diferencia. Aceros Arequipa. La seguridad de un fierrazo. Este Mundial, sea uno de los ganadores semanales del pozo de 400 mil soles. Que trae apuesta total. Con Te Apuesto, gana y cobra al toque. Desde tu celular o en los más de 6 mil puntos de venta. Con más de mil tiendas en todo el país. Te Apuesto. Teniendo muy buenos rematadores hasta el momento. El único remate del partido ha sido el gol de Alfonso Débila. Muy bien, bien Croacia. Aquí está la evolución que bien armaron. Está Cramaric en el área. Va a enganchar de zurda. De derecha la acomoda. Remata. Golazo. Gol. Anulado. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale el remate. Finalmente de Cramaric. Que le hizo todo bien. Como la armó Croacia saliendo del fondo. Pasando por los botines. Esos botines que inventan todo. Por supuesto. Kovacic y Modric. Filtraba una pelota. Libaya para Cramaric. Abagado. Metió un fierrazo. Metió un fierrazo como el lacero de la equipa. Cruzado. Sin embargo, todo a un lado. La última. Andrea Diego. Sí, está anulado por el pase previo. Me parece que es por el que habilita finalmente al hombre de Croacia. Sí, el Ibaia es quien estaba adelantado. Sí, sí. Antes de que definiera Cramaric, que hace el gol finalmente. Hay un pase previo al Ibaia. Él es el que está adelantado. Sí, sí, está adelantado. Ligeramente adelantado. Obviamente, el VAR participa rápidamente y anulan el gol. El balón se va de la cancha. Levantaba Hatches y se molesta Alfonso Davies. Sí, ahora en la definición de Cramaric supera a tres defensas del equipo rival. Así que de todas maneras eso debería ser un llamado de atención para el cuadro canadiense. ¿Sabes qué me gusta de la acción? Que el asistente tuvo posibilidad, él, de hacerse cargo de la acción. Porque muchas veces dejan de levantar y ahí, es el VAR que interviene y el asistente simplemente acota lo que dicen. Claro, o sea, dejan jugar hasta ver cómo termina la jugada, pero sí, el asistente levanta porque había sido un claro sai. Se viene Biucanana. Aquí está enganchando Biucanana desde el sector derecho. Caía Biucanana, no pasó nada. Aquí la salida de Croacia. Ahora por intermedio de Mateo Kovacic. Se va mostrando Luka Modric. Aquí está el número 10, avanza el maestro Luka Modric. Deja la pelota para Cramaric. Amaga para adentro. Aquí está el número 9, le anularon un gol que había hecho de buena factura. Estaba completamente adelantado el Ibai en la jugada previa. Aquí está descargando el Ibai al sector izquierdo. Llega para buscar a Pérez y se llama Gaba. Cierra del fondo, muy bien, Johnson. Pero el complemento Biucanana. Saca esa pelota arrasante sobre campo de Croacia. Allí va saliendo del conjunto el último finalista de la Copa del Mundo en Rusia. Hablamos de Croacia hoy con cara nueva, por supuesto, de lo que fue ese torneo. Pero con la intención de limpiarse la cara. Por ahora no resulta, le está ganando, ganado 1-0. Por el medio viene con Marcelo Brozovic. Acomoda el cuerpo, levanta centro. La espalda de la Riea, cierra la Riea. Se va a acomodar de zurda, no va a ir a pura. Y falta ahora desde el fondo. Desde el fondo sacará la selección de Canadá desde el arquero. Con el saque, te apuesto, en esta Copa juega, gana y cobra el toque. Con te apuesto, gana Canadá. 1-0 cuando ya estamos recibiendo información de la medición de cuánto estaba adelantado si estaba, ¿no? Medio cuerpo, más o menos. Sí, tenía el pie adelantado, ¿no? Tenía el pie adelantado, será medio metro aproximadamente lo que estaba en posición adelantada el jugador cruel. Pero bien el asistente, ¿no? Por eso decía, se la jugó porque hoy muchas veces no se la juegan y esperan que el VAR decida, ¿no? Bueno, va sacando la selección de Canadá. Larga pelota del guardameta Milan Borjan. Se bate con todo el cabezazo del piso de Dejan Lovren. La saca de la cancha y lateral para la selección de Canadá. Ya viene el España-Alemania. Ya viene el equipo de Luis Enrique. Que había ganado a Costa Rica en un baile tremendo en el debut del Mundial. Bueno, ahora le toca uno de peso. Le toca a Alemania. Va saliendo desde el fondo. Hutchinson, le escopla, Kamal Miller. Desde el fondo la selección de Canadá se reacomoda con Milan Borjan. Sale por abajo. Somos RPP. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Nadie se detiene este campeonato del mundo con Betano.com. La mejor casa de apuestas del mundo. Nadie se pierde este campeonato del mundo con Betano.com. Con Te Apuesto, Gana y Cobra al toque desde tu celular o en los más de 6.000 puntos de venta con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te Apuesto. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Del fondo sale Croacia. 1-0 gana Canadá. La pelota ahora la acomoda Libaya. Descargó por izquierda. Es Pérez que metió un taco tremendo para que pase Sosa. Si se entra el gol de Cramary. Cierra por esa zona. Biocanal. Cerró Biocanal. Sin falta el once. Cuando ya proponía por ese costado Borna Sosa. Está encontrando asociaciones Croacia. El taco fue tremendo de Pérez. Y ahora Cachinson en el medio que muerde. Sale del costado izquierdo. Se acomoda. Ahora para el cambio Jonathan David. Se apoya Alfonso David. Brazo extendido. De ella logra. En claro que sí. Diego de tiro libre. Le puso el brazo casi en el rostro. Al atacante canadiense. Tiro libre para Canadá. Sí, una falta muy clara en el medio. A unos 30, 35 metros del arco de Croacia. El árbitro uruguayo. Andrés Matonte, queridos oyentes. Está dejando jugar bastante. Ha habido dos o tres faltas que no le ha creído a los jugadores de Croacia. A los de Canadá. Así que eso hace que el partido sea mucho más fluido. Un tiro libre de aproximadamente 30 metros la tiene David. Está para pegarle el número 19. Y no está Alfonso David. En esa zona, a veces, muchas veces el arquero Diego no sabe si va a meter el centro. Si remata el arco. Sí, ahí normalmente es centro, ¿no? Por el perfil. Se para con la pierna izquierda. Y la defensa a la vez, Croata, se para en la línea. Hay mucho espacio como para que sea el arco, ¿no? Normalmente es un centro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Exhala. Alfonso David mete el centro. Pelota en el área. No llegó. A buen destino. Rebote para Eustachio. Aquí juega el número 7. El gol, señor. Lo hizo Alfonso David al minuto y 15 de juego. El arranque después de 36 años que vuelve a una Copa del Mundo. El primer gol en la historia de los Mundiales para Canadá. Sí, solamente un apunte respecto al árbitro uruguayo. Es el primer partido que está dirigiendo en esta Copa del Mundo. Porque fue cuarto en el Senegal versus Países Bajos. Pero es un conocido para nosotros, ¿ah? Dirigió el encuentro entre Melgar e Inter por la Copa Sudamericana. El que quedó 0 a 0. Fue el árbitro principal. ¿En Arequipa o el de vuelta? En Arequipa. Correcto. La salida por el medio. Va saliendo. Bueno, Kevin Ortega su segundo partido en la Copa del Mundo, ¿no? Fue cuarto en el Inglaterra-Irán, puede ser. Aquí está Perisic. Se mete por el costado izquierdo. Volvió a enganchar Perisic. Regresa muy bien Buchanan. Me ha gustado el trabajo número 11. Ofensivamente y defensivamente. Participa en el gol. Tuvo dos cierres tremendos. Trabaja en la zona de Perisic. Diego, que es complicadísimo. Sí, es que en el sistema 3-4-3 que tiene Canadá, los carrileros, tanto el que menciona Buchanan y Davis, suben y bajan constantemente, ¿no? Hacen un despliegue físico tremendo. Y sí, Buchanan en estos primeros 32 minutos ha tenido bastante participación en el juego. Hay saque lateral que le favorece a Canadá. Lo hizo Johnson largo, no puede apoyarse Jonathan David. Va recuperando Luka. Siempre Modric. Aquí está el 10. Hácelo al 10 siempre. Aquí está Juranovic. Otra vez con Modric. Aquí está Luka Modric. A ver qué inventa. Bueno, primero toca atrás para reiniciar con Bardioli. Abre este por el costado izquierdo. Borna Sosa que se acomoda. Aquí está el número 19. Borna Sosa juega atrás ahora para Bardioli. Este tiene que reiniciar porque no hay espacio, porque cierra por la mitad de la cancha. Un equipo compacto del cuadro canadiense. Por ahora, siendo un gran partido. Hice un buen debut contra Bélgica. La ingenuidad en el fondo. No le permitió sumar. Perdió. Vendieron la marca de Batshuayi. Erró un penal. Le pasó de todo a Canadá en el debut. Sale desde el fondo Eustaquio. Ahora con Kamal Miller. Aquí está Kamal Miller para sacar esa pelota desde el fondo. Pisa la pelota. A ver quién se acomoda. Hutchinson que devuelve. Cuidado. Complicadísimo. A veces de qué sacarla. Con un puntazo. Llega para Largea. Sector izquierdo Largea. Se acomoda para adentro. Va amagando la pisa. Quiere salir por el costado. La regaló. Ahí saque lateral que le corresponde a Croacia. Para sacar a Kramarich. Llega el lateral de Kramarich. Se vuelve con Luka Modric. Toca en cortito. Valdíese. Cuida siempre la pelota. Buscaba una guacha. A veces hay que meterle un puntazo afuera. Sí. Y sí. Tú lo mencionabas bien, Jaro. En el partido anterior tuvo una mala salida en el fondo. Y terminó en gol de Bélgica. Entonces, ganando 1-0 33 minutos. Hay que meterle un puntazo largo. Y que vaya a pelear David. Vaya a pelear los otros jugadores de Bucano. Se complica mucho la salida a Canadá en estos momentos. Saque de mano de Yuranovi. La pone en el área. Saltaba a Libaya. Rebote. Periche le acomoda para la zurda. Se acomoda de diestra. Otra vez de zurda. No sale del área. Se deja por Bornazoso por el costado. Mete un centro muy bombeado. Arriba Milo. Rechaza. Le queda a Madrid. Rechazaron esa pelota. Pedía una mano. La varona. Le rebota el croata. Y tiene que hacer la cobertura larguera. Sale del costado izquierdo. Ahora Alfonso David. Muy molesto. Alfonso David. Muy molesto. Algo reclamaban Andrés en el área. Parece una mano o algo, ¿no? Sí. Reclamaban una mano en el rebote. Habría que chequearla mejor. Pero a primera impresión parecía que sí. Pero tenía la mano pegada al cuerpo. Entonces creo que no daba para nada más. Bueno. Igual no hay ningún llamado. Desde los monitores del bar. Hay saque de manos para Croacia. En tres cortos de cancha. Se va animando el equipo de Modric. Yuranovi para el lateral. Aquí está Luka. Revolución para Yuranovi. Siempre es una invitación dársela al 10. Aquí está Luka. Mete un centro. Saca Johnson. Despeja el peligro. Buscaba otra vez ahora Zaylanin. Deja por el medio otra vez con Luka. Aquí aparece Brozovic. Todo sobre el campo de Canadá. Que está en el área. Peris y sale del vértice. Ahí se va acomodando. Jugando de espaldas al arco. Deja para Borna Sosa. Otra vez se acomoda. La pisa. Y se acomoda y se perfila para asociar. Ahora Marcelo Brozovic. Desde el fondo a Bardiol. Recibe de espalda Luka. Se acomoda de zurda. Pasó inmediatamente Mateo Kovacic. ¡Ah! Ataja Milamborjan. Atajó Milamborjan. Ya estaba a punto Libaya. De cantar el empate. Le metió un fierrazo. Le metió un fierrazo a Libaya. Un fierrazo como el de Aceros de la equipa. Se atajó con la pierna. Finalmente el arquero Milamborjan, Diego. Sí. Y así como pedíamos que aparezca en Croacia Perisic. También tenía que aparecer Modric. Modric hizo la jugada con Kovacic por el medio. Se la dan a Libaya. Libaya define. Y el arquero Borjan salva al arco canadiense. Se la mandan al córner. Le va a pegar esa pelota Luka Modric. Muy cerca. Muy cerca Croacia en esta. Le va a pegar Luka Modric del rincón. Allá va al centro. Riva. Llegaba ahora a buscar de cabeza. Dejan Lovren. El complemento de Hutchinson. No la saca nadie. Se inventa la jugada Kramaric. Levantaba un sombrero. A la marca Buchanan. Toca atrás ahora para Borna Sosa. Otra vez a los de costado izquierdo. Aparece ahora. Aparece de lado Bardiola. Aparece el enmascarado. Juega atrás para Mateo Kovacic. Se acomoda. Quiere pasar. Dejó el balón para Peris. Infiltró una pelota. Gran y habilitado. Se mira el empate. Y está gol. 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 Le pegó a Andrej Kramaric. Toda de Mateo Kovacic. Tuve una jugada en la cabeza. Y le ejecutó. La devolución. Por el costado izquierdo. De primera para Kramaric. Completamente solo. En la inmediación del área chica. De ese costado izquierdo. Levantó la cabeza. Vio al arquero. Y le remató. Cruzado. Para vencer a Milan Borja. En esa pelota. Pasa entre la pierna. Y la mano izquierda del arquero. Para meterse en ese único rincón. En ese único rincón. Quedaba libre del arco. Para que empate. Croacia. Que ya había equilibrado. Para que marque a Andrej Kramaric. Croacia 1. Canadá 1. El gol. Apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Y ya merecía Croacia su gol. Ya merecía el tanto del empate. Lo había intentado en los últimos encuentros. Estaban todos los jugadores en el campo de Canadá. Y llega la jugada por el sector izquierdo. Iván Perisic con una guacha. Finalmente termina habilitando al número 9. Que se quita la sal luego de este tanto anulado. Kramaric. Define cruzado. Y supera a Milan Borja. 1 a 1. El encuentro. Se acomoda ahora Canadá para un tiro libre. ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo renegaron con esa acción la gente de Canadá? Completamente libre apareció Kramaric. Sí, no podían sacarla, ¿no? Hubo 2, 3 minutos en que Croacia estaba encima. La verdad que premio a Kramaric, que es el que más intentó. El que más buscó. Ya habían anulado un gol. Perisic le da un pase excelente por la guacha a Kramaric. Llega más o menos al lado izquierdo. Lado izquierdo del área. Y define cruzado. Una pena que el arquero Borja la llega a tocar. La toca ligeramente. Pero se mete y logra el 1-1 para este partido muy intenso. Que la verdad nos está gustando bastante. Uno para Croacia. Más jugado que cortado el juego por ahora. En el estadio Califa. Va jugando Canadá. Ahora que propone Alfonso Divi por la derecha. Se va a acomodar para la derecha. Para la zurda. Aquí esta quiere pasar entre dos. Sierra Croacia del fondo. Le metió un fierrazo Kramaric. Para vencer al arquero Milan Borja. Le metió un fierrazo. Un fierrazo como el de acero. Zarequipa. Y ahora se viene la contra. Aquí va arrancando Croacia. Por el coto de izquierdo con Perisic. Amada de diestro se acomoda. Otra vez salió para afuera. El toca atrás era Kramaric. Iba llegando a la Cipérezic. Pasa por el mía de fondo. Kramaric se le encontraba en el área. Le supera todo por la guacha de Stephen. Victoria para que agarre el guardameta. Miran Borja. Uno para Croacia. Uno para Canadá. Somos RPP. Somos la radio oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. En la cancha y en tu casa. Ulfie Razo hace la diferencia. Aceros Arequipa. La seguridad de Ulfie Razo. Con te apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular. O en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. Tu plan ilimitado Vittel significa fútbol. Envía fútbol al 164. Y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vittel. Saca desde el fondo el arquero. En el saque de meta. Te apuesto. En esta copa juega. Gana y cobra. Al toque con te apuesto. Viene saliendo la selección ahora de Croacia del costado. Algo conversa Larguea con Luca Mori. Muy pegadito. Le va a llamar la atención Andrés Matonte. ¿No? Ahí había un cruce de palabras. Y de inmediato el árbitro llega para calmar la situación. Bien. Ya está todo. Ya se separaron. Estaban dando indicaciones. Zlatko Dalic. El técnico croata. Ojo. Stephen Ustakio. No lo veo bien al 7. No lo veo bien al hombre del Porto. Lo entran a atender. Justo Harold te iba a comentar que Ustakio era el hombre de Canadá. Que es el que saca la pelota. El que siempre es la opción para sacarla del fondo. Es el que maneja los hilos de Canadá. Y sí pues. Con este gol quería darles un dato. De Kramaric. Es el gol número 21 en Copas del Mundo para Croacia. Un dato bueno ahí que nos brinda el monitor. Ajá. Buenísimo. 21 goles de Croacia en la Copa del Mundo. Superó la barrera de los 20 goles. El número 9. El único error. El otro día hablamos también con Coqui. En el partido con Bélgica. Un gran partido. Un espacio. Le dejaron a Batshuayi. Bueno. Perdió ese compromiso a cobrar. Aquí el único espacio que le dejaron a Kramaric. Que estaba recontra habilitado. La ingenuidad que pasa también en factura. Diego, Andrea. La poca experiencia en estos torneos. Para Canadá. Sí. Sí. Puede tener que ver también con eso. Pero defensivamente lo venía comentando también Diego en todo el primer tiempo. Defensivamente estaba mostrando ciertas falencias Canadá. Y termina pagándolo caro con ese gol. Vamos a ver si es que se recupera finalmente Eustaquio. Quien ya está en el borde del campo. Aparentemente solicitando permiso para poder ingresar. Agrego un dato de Kramaric. Es su segundo gol en Mundiales. Porque en Rusia marcó un gol precisamente a Rusia. Ajá. Se marcó el anfitrión. Sale del fondo Croacia. Somos RBP. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Este Mundial sea uno de los ganadores semanales del pozo de 400.000 soles que trae apuesta total. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión. 17 de diciembre. Con te apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular. O en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. El costado va a servir Canadá. Se va a reiniciar el compromiso. Cerca de los 42 minutos. Uno para Croacia. Uno para Canadá. Tenemos ya 42 minutos del primer tiempo del Estadio Califa. La Copa del Mundo. Grupo F. ¿Cómo se acomoda, Andrea, con este empate ahora? Con este resultado, Marruecos y Bélgica se ubican en la primera y segunda posición respectivamente con 4 y 3 puntos. Croacia se ubica en el tercer lugar con dos unidades. Y a Canadá le cambió completamente la situación. Colero del Grupo F con solamente un punto. Estaría quedando prácticamente fuera. Y bueno, le falta un partido. Falta definir toda la última fecha cómo se pone. Es el grupo más parejo, creo, de todo el Mundial. Sí, sí, sí. Se pone bonito. Eso, esa victoria de Marruecos en la mañana, la verdad que sorprendió al mundo. Pero la verdad, este Mundial ya no es de favoritos, ¿no? Ya el papelito, la estadística ya pasó a segundo plano. Ahora son rendimientos. Cada vez está todo más cerca. Y día a día nos está demostrando que el más débil puede hacerle partido a cualquiera, ¿no? Como esperamos cada cuatro años por este torneo hermoso, la Copa del Mundo. Y como cada campeonato a través de RPP Noticias. Va saliendo Alfonso Davies. Llega otra vez para Kamal Miller. Otra vez Alfonso Davies. Lleva a ser el costado izquierdo para atrás. Evolución para Kamal Miller. 43 minutos. Y vuelve de zurda. Levantó ahora el apoyo. Este es el Dobsai. Este es el Dobsai. La llega desde el fondo. Se ganó a Croacia. Uy, sacó rápido. Se viene Marcelo Brozo ahí por el medio. Y aquí está Luka Modric para cruzar. Avanza por el bombo. La bomba central acomoda el cuerpo. Juega por el costado izquierdo. Va buscando el espacio para recibir libre. Antes con Perisic. Toca atrás el balón. Mateo Kovacic. ¿Cómo se encuentra? No prácticamente de memoria. Kovacic y Modric. El balón en la mitad del terreno. Se va moviendo por esa zona ahora para recibir. Dejan Lovren. Juranovic. Apoya a Conal Kramaric. Lo supera ahora a Juranovic. A medio. Filtrar un pase. Al piso Kamal Miller. Bien, Canadá defiende a media. Y el Ibaia se acomoda. Remata. Gol. 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 De Croacia. De Croacia. De Marco. Ibaia. Y otra vez. Siempre la jugada nace. Los pies de Modric y de Kovacic. Limpiaron la jugada por la derecha. La hizo toda. Juranovic acomodando el cuerpo. Y una barrida que parecía ensuciaba la jugada. Le quedó la pelota al Ibaia. Apareció el puntamarco. Ibaia acomodó esa pelota. De manera rozante la puso esquirada. Allí sobre la escuadra inferior del portero. Del lado derecho del arquero Miramoria. En que se estiró pero no pudo. Sácar ese balón no la pudo. Ni siquiera rozar. Para que esa pelota entre limpia. Para que voltee el partido Croacia. Podríamos decir todo de orden. Bueno. El subcampeón del mundo. Le gana Canadá volteando en el partido. Le gana 2 a 1. El gol apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Y voltee el partido Croacia. Lo decía bien Harold. Cuando se junta Kovacic y Modric. Siempre sale algo. El pase hacia el Ibaia. Que define de fuera del área. Con un gran remate. Y vence al arquero Borjan. Creo que justo por lo que veíamos. En los últimos minutos. Croacia había equiparado. Había mejorado. Tenía las mejores ocasiones. Y marcan el 2 a 1. Gana Croacia 2 a 1. Somos RBP. Somos la radio oficial del mundial. Qatar 2022. Este mundial. Se uno de los ganadores semanales. Del pozo de 400 mil soles. Que trae apuesta total. En la cancha y en tu casa. Un fierrazo hace la diferencia. Aceros Arequipa. La seguridad de un fierrazo. Con te apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular. O en los más de 6 mil puntos de venta. Con más de mil tiendas en todo el país. Te apuesto. Sale del fondo. Canadá. Un fierrazo. Le metió Marco Libaya. Para vencer a Milan Borjan. Un fierrazo. Como el de acero. Vamos a Arequipa. Aún no sabemos cuánto más jugamos. Andrea. Pero muy buen gol de Croacia. Lo construido desde el fondo. Sí. Y desde el borde del campo. O desde el borde del área grande. Perdón. Libaya metía el derechazo. Que nada. Que no le dejaba nada por hacer. A Borjan. Porque adivinaba la dirección. Pero no podía ya controlarlo. Vamos jugando un minuto más. De los 45 reglamentarios. Pero por ahora no se ha levantado el tablero. No lo avisó el señor Matonte. O todavía el amigo Kevin Ortega. No ha levantado el... ¿Se olvidó? Bueno. Va robando Croacia. Desde el costado izquierdo. Aquí está Peris. Y se acomoda. De zurda juega por dentro. El rebote. Lo toma Cramar. Y de zurda. Arriba de viado. La pelea Mateo Kovacic. Bueno. Se dieron una fe tremenda el 9. El pego de zurda. Arriba. El hombre que marcó el empate. Que ha dado vuelta Croacia. El partido lo gana 2 a 1. Sobre Canadá en este grupo F. ¿Cómo se acomoda la tabla ahora otra vez? Te pregunto. Y canso con esto. Andrea Kloza. Está quedando fuera de la Copa del Mundo Canadá. Sí. Por el momento con este resultado. Bélgica y Canadá. Son los equipos que se ubican en tercera y cuarta posición. Marruecos y Croacia con cuatro puntos. En los dos primeros lugares. Pero por diferencia de goles. Marruecos en el primer lugar. Y Croacia en el segundo. El final del grupo F tenemos Diego. Sí. Sí. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el partido? ¿No? Ese es el fútbol. El fútbol. Te da esas oportunidades. Las ha aprovechado Croacia. Las ha aprovechado de verdad. Porque salió mucho más adelante. Cambió la propuesta. Salió a apretar mucho más adelante. Y lo que veo que Canadá necesita levantar nuevamente. ¿No? Está. Siento que se han cansado un poco de todo el desgaste físico que hicieron en los primeros minutos. Se viene Viu Canaan por la derecha. No sabemos cuánto más jugamos. Pero bueno. Seguimos en el partido. Pasaron dos minutos y medio. De la etapa inicial. Dos para Croacia. Uno para Canadá. Ya viene el España. Alemania. Se viene un partidazo. Se viene un tremendo partidazo. A través de RBB Noticias. Pero aquí lo vas a disfrutar. Con la selección de Luis Enrique. Del equipo alemán. Como siempre dos campeones del mundo se enfrentan en esta fase de grupos. La pelota por el medio. Va robando Croacia sin falta. Dijo el árbitro. Quedó un recendido de Canadá. Y va la compra con Marcelo Brozovic. Y ojo con esta pelota larga. Quedó mal parado. Canadá. Engancha ahora Marco. Finalmente Kramaric. Por el medio se va sumando Brozovic. Gira Brozovic. Dejó para Mateo Cobos. Y quiso controlar con el taco. Llega a la carrera de Perisic. Que ahora dejó para Marco Libaya. Se acomoda. Pasó Perisic. Una pelota. Ganaría a Perisic. Y agarra a Milan Borjan. Agarra a Milan Borjan. Era buenísima esta idea. Se soltó a Croacia. Cada vez mejor. Cada vez mejor el equipo de Modric. Está encontrando cada vez más espacios. Le está costando también el retroceso a Canadá. En esta oportunidad encontraban mal parada la defensa. Y encuentran los espacios. Croacia para los intereses de Canadá. Milan Borjan atento para controlar el balón. Dos para Croacia. Uno para el seleccionado de Canadá. Otro espacio le dieron a Croacia. Y le dio vuelta esta historia. Que parecía. Se acomodaba para los dos. El norteamericano. Con el gol de Alfonso Davis. Tempranísimo. Al minuto. Se le arranca el control del partido. Kramaric y Nibay apareciendo con los goles. Y ojo que volvió a quedar mal parado. Canadá. Llega por el costado de izquierdo. Perisic. Y mete el centro. Kamal Miller. Que rechaza. Y se molesta. Y golpea en el suelo. Y golpea el césped. No puede ser posible. Y se acaba el Miller. Muy molesto. El central. Y corner. Sí, sí. El central Miller es el que salva en esta jugada. Perisic se metía por el lado izquierdo del área. La pelota. Manda un centro cruzado. Cruzaba todo el área. A la altura del punto penal. El defensa se bate. Antes la llegada del arquero Goryan. Y la saca al corner. Y después. Le recrimina a todos sus compañeros. Porque Canadá. Bajó un poco la intensidad. Perdieron la pelota. Y Croacia es total dominador del partido. ¿Cuánto dieron Andrea Closa? Seis mínimos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos seis minutos. Vamos cuatro y medio. Este primer tiempo. Hay que decirle a Kevin Ortega que levante, ¿no? Aquí está Modric. Toca atrás ahora. La pelota para buscar a Mateo Kovacic. Dejó por el costado izquierdo. Aparece ahora con Luka Modric. Levanta la cabeza Modric. Ya como va. No lo va a presionar nadie. Más recansó a la gente de Canadá. Ahora sí sale Jonathan Day. Va a presionar a uno de los centrales. Primero era Borna Sosa. Gira ahora sobre su eje. Dejó para Mateo Kovacic. Y ya levantó la cabeza para encontrar siempre a Luka. Devolvió de primera. Bueno, hasta los cinco nomás lo cerró. El señor Andrés Matonta. Final. Hasta aquí llegamos. Dijo el árbitro final del primer tiempo. Por ahora en Califo. Un partido jugado. Un partido que se dejó ver. Con mucho ritmo. Con mucho juego. Adelantó Alfonso Davis. Kramaric. Y le baja los goles para darle vuelta a Croacia. Para poner todo en orden. Para que la sorpresa solamente vaya con los dos primeros partidos. Por ahora el finalista del último mundial. Está ganando a Canadá. Croacia 2. Canadá 1. Sorprendió Canadá al empezar el encuentro. Apenas al minuto y medio de juego. Ya se había puesto en ventaja. Con un gol de Alfonso Davis. Que marcaba el primer tanto del equipo canadiense. En la historia de los mundiales. Pero conforme fue pasando el encuentro. Quizá el desgaste físico. Y algún desorden también. Sobre todo en el retroceso. Hizo que Croacia tome el protagonismo. Que tenga muchas llegadas. Algunas quizá no tan claras. Pero en las dos que pudo generar. Las dos más claras que tuvo. Las logró convertir. Y merecidamente considero está ganando por 2 a 1 a Canadá. Sí, Andrea. Un partido que en principio Canadá sorprendió. Con un gol de Camerín. Por así decirlo. Fue un gol muy rápido de Davis. Luego fue mejorando Croacia. Conforme pasaron los minutos. Comenzó a tener ocasiones de gol por los lados. Comenzaron a aparecer las figuras de Kovacic, Modric. Nuestro narrador lo pedía a Modric. No aparecía Modric los primeros minutos. Luego apareció. Se juntó con Kovacic. Y aparecieron los goles de Kramarys a los 36. Y a Libay a los 44. Cerrando el primer tiempo. Así que un partido muy parejo en principio. Pero luego Croacia totalmente dominador en los últimos minutos de este primer tiempo. Mucho para comentar todavía lo que es esta presentación. De lo que es este arranque de la fecha 2. Bueno, para algunos grupos. Con el caso del grupo F que está de Candela. Vamos a una pausa. Vamos a venir con más de este Croacia 2, Canadá 1. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Somos RPP. De pausa y venimos con más. Llegó el Mundial. Y tú puedes ser uno de los ganadores del pozo de 400.000 soles. Que trae Apuesta Total. Acumula una opción por cada solo apostado en cualquiera de tus jugadas del Mundial. Regístrate en la promo en apuestatotal.com slash promo-mundial. Y participa jugando en su nueva web o en más de 700 tiendas en todo el Perú. Apuesta Total para ganar hay que creer. Solo para mayores de 18 años aplica términos y condiciones en apuestatotal.com slash promo-mundial. Maestro de maestros, gracias por venir. Encantado, pupilo. ¿Cuántas obras juntos? Claro. Mire, acá voy a hacer un tercer piso. Estás usando acero zarequipa. Como usted, pues, maestro. Muy bien. Veo que las fechas que sobresalen... Para las futuras columnas. Las has tapado con mezcla pobre de concreto. Sí, sí, con poco cemento. Te felicito. Así cubren el fierro los profesionales. Para aprender más de los maestros, entra a cerosarequipa.com. La seguridad de un fierrazo. ¿Tus megas no te alcanza para ver tus partidos favoritos? Adquiere tu plan ilimitado 29.90 con Vitell. Y disfruta de tus partidos favoritos con gigas de alta velocidad. Enviando la palabra fútbol a 164. Una hora antes de cada partido. El plan ilimitado 29.90 incluye minutos y SMS ilimitados a nivel nacional. 10 GB de internet en alta velocidad. Más internet ilimitado en baja velocidad. Acceso ilimitado a Facebook e Instagram. Términos y condiciones en Vitell.com.p Todo equipo necesita un líder. Conviértete en un líder con alma y valores. Estudiando en la Universidad Católica de Trujillo. Fecha de admisión, 17 de diciembre. Encuéntranos como Universidad Católica de Trujillo. RPP. La voz de todo el Perú. El delantero de la selección uruguaya, Edinson Cavani, señaló que se encuentra muy bien físicamente y con ganas de ya jugar el duelo ante Portugal. Bien, bien. Bien, con ganas, con ganas de jugar. Este, con ganas de estar más allá adentro. Este, son partidos, la verdad que muy lindos para poder jugarlos. Y, bueno, como te decía, físicamente me sentí bien. Así que será cuestión un poco de que sigan pasando los días y seguir agarrando cada vez más la forma. La selección brasileña no contará con Neymar Jr. y Danilo para el duelo ante Suiza por la segunda fecha del Grupo G. Los titulares del Mundial. Gracias a Betson, tu sitio de apuestas online. Once y cincuenta y cinco. Rexty, la principal plataforma online para cambiar dólares, presenta... El gran resumen de la hora de RPP. El presidente del Congreso, José Williams, no participará de la sesión de Consejo de Estado convocada por el Poder Judicial, ya que merece una coordinación previa, aseguró el Parlamento en un comunicado. En RPP, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, consideró que el Poder Ejecutivo tiene una voluntad premeditada para la disolución del Parlamento, tras nombrar a Betsy Chávez como nueva premier. A una persona que no tiene las características, las condiciones, ni capar a un cargo tan, pero tan importante, sin duda alguna, es porque pretende que el Congreso rechace el pedido de cuestión de confianza obligatoriamente, tal como establece la Constitución. O sea, aquí hay una voluntad premeditada de generar las condiciones para la disolución del Congreso. La OMP capacitará hoy a más de ciento treinta mil miembros de mesa para la segunda vuelta electoral regional, así lo informó en RPP, Cleidy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la OMP. Para esta segunda elección regional, tenemos más de ciento treinta mil miembros de mesa que participarían el cuatro de diciembre. Hoy esperamos aproximadamente veinte mil o treinta mil miembros de mesa que participarían. Abraham Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada del Perú, aseguró que mañana lunes sostendrán una reunión con el Poder Ejecutivo para buscar soluciones ante el paro. Matilde Ecobeña, adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, pidió apoyo a las autoridades para erradicar la violencia contra niños y niñas. Que la policía cumpla su labor, que escuche cuando un niño va a denunciar un problema de violencia y no le pida regresar, por ejemplo, acompañado de una persona adulta, cuando puede ser el mismo adulto y que lo está violentando. Y jueces y juezas comprometidos en esta lucha, que pidan sentencias, dando la mayor, ¿no? En RPP, Aníbal Álvarez, presidente de la Asociación de Camioneros de Cemento, informó que tienen bloqueado el puente Stuart en Jauja, región Junín, pero con tránsito libre para carga perecible. Nosotros hemos tomado por tres días consecutivos el puente Stuart en Jauja, pero entendemos también, pues, de que hay tránsito con carga perecible. Hemos decidido liberar la carretera para que puedan circular en lo que es mercaderías que se pueden perder de repente, ¿no? Al término del primer tiempo, Croacia vence por 2 a 1 a Canadá por el Grupo F del Mundial Qatar 2022. Siga disfrutando de este gotejo por la señal de RPP. RPP, la voz de todo el Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Rexty, se renueva por ofrecerte el mejor tipo de cambio online. Ingresa a rexty.com, regístrate y empieza a cambiar dólares y soles de manera online con el mejor tipo de cambio del día. Productos Beltrán presenta Temperaturas. Moyo Bamba reporta 24 grados y para la noche se pronostica una temperatura de 20. Huancabelica registra 14 grados y por la noche la temperatura bajará a 6. Además, Iura registra 27 grados con una radiación de 13 considerada extremadamente alta. La canasta que todos quieren contiene productos Beltrán, aceite, filete de atún, filete de caballa, fideos Beltrán. Vive esta Navidad con Beltrán. Calidad 100% peruana. Apuesta total. Para ganar hay que creer. Disfruta esta transmisión compartiendo la magia de verdad junto a tu comida favorita y una Coca-Cola. Es el resumen de la fecha. Argentina se impuso por 2 a 0 ante México por la segunda fecha del Grupo C y quedó a un punto de líder Polonia, su rival, en la última jornada. Coca-Corto de Pol. Se viene Fernández. Intenta Argentina. ¡Lazo! ¡Gol! Desde la inteligencia para jugarla por abajo, para jugarla con Messi. Él sabía que tenía que hacerse la dio Enzo Fernández. Ingresó para darle claridad a Argentina. Ingresó para darle el gol de la tranquilidad a Argentina. Enzo Fernández recibió la pelota, la acarició y la acomodó lejos del alcance del de Mochoa para encontrar el segundo de Argentina. El de la tranquilidad en el partido gana Argentina 2 a 0. Por el mismo grupo Polonia se impuso 2 a 0 frente a Arabia Saudita mientras que por el grupo de Francia se clasificó para los octavos de final tras ganar a Dinamarca 2 a 1 y Australia consiguió el triunfo por 1 a 0 frente a Túnez. Todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022 los vivirás por RPP. Es el resumen de la fecha. En este partido compartimos la magia de verdad junto a una Coca-Cola y una comida irresistible. Apuesta total para ganar hay que creer. No solo el fútbol ha inspirado a grandes escritores. El rugby, el box, las maratones y el tenis han dado pie a excelentes novelas, memorias y crónicas deportivas. Este domingo en Letras en el Tiempo no se lo pierda los deportes y la literatura. Letras en el Tiempo este domingo a las 7 de la noche con Patricia del Río por RPP RPP la voz de todo el Perú. RPP la voz de todo el Perú. Este programa llega gracias a MAFRE cuidamos lo que te importa. Las estrellas del Mundial. Luka Modric El mediocampista croata Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018 donde llevó a su selección a su mejor participación en el certamen quedando segunda tras perder en la final ante Francia. El volante del Real Madrid a sus 37 años jugará seguramente su último Mundial y buscará cerrar su ciclo en la selección dando lo mejor de sí. En su historial lleva dos goles en 12 partidos jugados en la Copa del Mundo. Las estrellas del Mundial. ¿Tenso por un penal en el último minuto? Tranquilo es solo un síntoma del Mundial además tienes tu seguro de salud MAFRE infórmate en síntomasdelmundial.pe MAFRE cuidamos lo que te importa. RPP la voz de todo el Perú y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que Canadá comenzó como un vendaval, ¿no? Comenzó asfixiando de un principio a Croacia en los primeros minutos, encontró el gol rapidísimo. Luego, conforme pasaban los minutos, el partido se fue equiparando y Croacia llegó mucho mejor al arco defendido por Borjan, el arquero canadiense. Encontró las jugadas de gol más claras, inclusive le anularon un gol. Luego, Cramaric apareció cuando se asociaba Kovacic con Modric. Mejoró mucho Canadá, perdón, Croacia. Mejoró muchísimo, la verdad. Y lo andaron jugadas, llegaron por los costados, hacían triangulaciones, buscaron al tercer hombre. La verdad que una exhibición de buen fútbol para Croacia, ¿no? Y sí, lo dices bien, todo el mundo, tenemos ese sentimiento con Canadá porque es una selección que juega muy bien. Tiene muchas chances de ofensiva, sobre todo, más que defensiva, siento yo, que es un equipo más ofensivo que defensivo. Y esto hace que nos solidaricemos con ellos y querramos que les vaya bien. Pero bueno, el fútbol es más que eso, es de goles, de demostrar en la cancha. Y Croacia lo está demostrando, está ganando 2 a 1, Andrea. Sí, suscribo lo que mencionas, Diego, suscribo lo que mencionas. Creo que Canadá arrancó sorprendiendo no solamente por las posiciones en las que había ubicado a sus futbolistas desde el arranque, sino además por este primer gol que le cayó como baldazo de agua fría a Croacia. Se demoró un poco en asimilarlo el equipo de Dalich, pero finalmente se reordenó, encontró los espacios y luego fue una superioridad bastante notoria, ¿no? Veremos qué nos trae este segundo tiempo, pero creería que el marcador no va a terminar así. Bueno, dio play el señor Andrés Matonte, de nacionalidad uruguaya, con presencia peruana, con Kevin Ortega como cuarto. Croacia 2, Canadá 1, arranca la segunda parte, vuelve a tomar vía la pelota en el estadio, el Califa. Croacia 2, Canadá 1, en este grupo F de la Copa del Mundo, donde más temprano Barrecos termina ganándola, siempre prometedora Bélgica. Bueno, 2 a 0 fue el resultado para los marroquíes y se van acomodando en la tabla. Con este resultado Canadá está quedando fuera de la Copa del Mundo. Ya vamos a hablar de los cambios que ha metido el profesor John Herman en el conjunto canadiense. Hay dos modificaciones, ya nos va a contar Andrea Closa, quiénes se vinieron a la cancha, quiénes salieron a la idea de darle vuelta, cambiar esta historia. Por ahora Canadá está quedando fuera del Mundial. Lo vivimos otra vez de RPP Noticias. Busca por el medio, cortaba ahora desde el fondo la salida de Bardiol. El balón lo guarda intermedio de Brozovic. Dejó por el costado derecho con Juranovic, participa Luka. Aquí va girando Luka Modri, siempre pegado a esa pelota, el botín derecho. Otra vez con Brozovic, se acomoda, juega para atrás Bardiol que llegaba ahora en la intervención. Dejó la pelota abierta para Borna Sosa, llega el marcador de punta izquierdo. Aquí cruza la central, ahora levanta la pelota para buscar a Pérez y cierra a View Cannon. Aquí sale View Cannon, levanta esa pelota. Sector derecho se equivocó, el balón se va de la cancha y hay saque lateral, saque lateral. Te apuesto, en esta Copa juega, gana y cobra al toque con Te Apuesto. Tenemos los cambios, nos lo cuenta Andrea Closa. Sí, dejaron el campo el número 7, Stephen Eustaquio, y el número 17, Sael Larín, le dan espacio a dos volantes. El primero de ellos, el número 15, Ismael Cone, futbolista del Montreal de Estados Unidos. Nació en Costa de Marfil, 20 años, tiene el mediocampista. Y Jonathan Osorio, que lleva la camiseta número 21. También milita en la liga de la MLS, volante de 30 años, que tiene padres colombianos. La pelota la maneja en la salida Canadá, los cambios de entonces, Ismael Cone y Osorio. Para el seleccionado canadiense, llega View Cannon, marcado por esa zona. Borna Sosa, el balón se va de la cancha y hay lateral que le favorece al seleccionado canadiense. Dos minutos, vamos viendo las cuotas, Andrea, para esta segunda parte. Está ganando Croacia 2 a 1, debe estar hermoso, un gol de Canadá, debe pagar muy bien. La pelota ahora para que salga por ese costado. Jonathan Davy no podía, el balón se va de la cancha, lateral. Nuevamente que le favorece al seleccionado, Croata. El saque lateral, te apuesto. En esta copa juega, gana y cobra. Al toque con te apuesto. Va a sacar del costado Borna Sosa. Saque lateral, lo hizo Borna Sosa. Deja el balón ahora para el futbolista Kramaric. Le rebotó la pelota. Deja ahora el balón para la salida de Ismael Cone. Se posicionó a la mitad de la cancha, en la posición de Ustakia. Ahí está el número 15. Juega Ismael Cone. Gira, toca atrás para Stephen Vitoria. La gira salida, el hombre del Chávez de Portugal. Dejó para Hutchinson, el capitán canadiense. Giró y salió muy bien de Mateo Kovacic. Avanza Hutchinson. Dejó para Buchanan. Aquí está Buchanan, mete un centro arrasante. Finalmente Bardiol que saca el rebote. Lo va a buscar ahora Osorio. La pelota le dio en el rostro a Hutchinson. Insiste Buchanan, metió un centro. Buena pelota pasada, se la bajaron a David. Defiende del fondo. Croacia. El rebote para Cone. Le queda ahora por el medio Osorio. Se va a animar, nos sacó nunca el remate. Osorio se acomoda, remata. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca pasó el remate de Osorio! Llegaba el revulsivo de la banca. La pelota, créanme. Pasó rozando el poste derecho del arquero Livakovic. Que iba a quedar a medio camino. Que no le iba a poder sacar. ¿Qué tal fierrazo le metió Osorio? Un fierrazo como el de Acero, Zarequipa. Primeros tres minutos de partido. Canadá salió con todo. A proponer, a atacarlo adelante, a presionarlo. Le quedó la pelota para el vecino ingresado. Osorio, el número 21, fuera del área. Y le mete un fierrazo realmente, como lo dice mi amigo Harold. Pasa muy cerca del lado derecho del arquero Croata. Era el 2 a 2. Se salvó el arco Croata. Se ha salvado Croacia. Se ha cierran en Cosorio. Me gustan los cambios que ha metido el profe Germán. Andrea. Sí, ha refrescado, ha refrescado el campo. Ha refrescado Canadá. Vamos a ver finalmente cómo es que se están ubicando para poder cortarle a la gente también. Aquí está levantando Moritz. Sector derecho va a picar Cramarich. Cierra del fondo, Steve Femitoria. Aparece el sagro central. Dejó la pelota para el guardameta. Miran Borjan. Sale desde el fondo, Miran Borjan. Para el conjunto canadiense vamos con las cuotas. Andrea Closa está ahora del mediodía. 12 con 10 en todo el país. ¿Cómo van las apuestas? El triunfo de Croacia paga 1.25. El empate 5 y la victoria de Canadá 14.75. Fuega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. 14 veces una victoria de Canadá. Bueno, no es escabeado. Queda mucho todavía. Solamente un gol de diferencia. Saca de sur de esa pelota. Arriba Borna Sosa. Golpe de cabeza de Steve Femitoria. La recuperación croata. Llegaba a la mitad de la cancha. Capsinson que devuelve. Yuskanan ahora con la pelota hacia adelante. Quirotan Davies que llegaba al piso a medias de Jan Lovren. Se viene Jonathan Alfonso Davies primero. Aquí está Alfonso Davies. Se acomoda para adentro. Regresa y corta Borna Sosa. Aquí está Sosa que levanta. Llegaba la pelota ahora. Victoria que anticipa. Y se viene Mateo Kovacin por el medio. Y arrancó a la marca con E. Apertura de Mateo. Llegó la pelota para Cramary. Sector derecho. Tres cuartos de cancha. Y por ahí se posiciona como win antiguo. Cramary se acomoda. Mete el centro. Arriba. Pasado. Muy pasado. No alcanza nadie. Pero llega Borna Sosa del otro costado. Del zurdo que mete un centro arriba. Y en área. Borna media. Miran Borja. La media. Saca a Canadá. Quedaba media. Son arqueros. Mucho veneno. Diego. Esa pelota complicadísima para el arquero. Complicadísima la pelota para el arquero canadiense. El jugador Sosa que es el que más ha centrado en este partido. Con su pierna izquierda. Mete una buena pelota hacia el área chica. El arquero Borja. Soluciona bien la jugada. Un poco. No le llega a agarrar la pelota. Pero llega a puñetearla. Y salva el arco de Canadá en estos primeros minutos. Bueno. Era una infracción. ¿Has tenido amarillas hasta aquí, Andrea? En el partido. Es la primera amarilla para Bucana. En el número 11 de la selección de Canadá. Por falta en contra de Bardiol. Otro color. Bucana atrás. Nunca quiso jugar la pelota. Bien amonestado el número 11. Bien amonestado el 11. Termina dando en la pantorrilla. Con la puntita del botín. Sí, sí. Le da atrás al enmascarado jugador de Croacia. Bardiol. Le da en la parte del gemelo, por así decirlo. Cuando estaba corriendo. Pero creo que ya, si bien es cierto, ha comenzado recién el segundo tiempo. Es un poco de desesperación, de frustración por los canadienses. Ellos saben. Me imagino que el mensaje del técnico de haber sido. Tenemos que empatar mínimo. Porque si no, no vamos de la Copa del Mundo. Ese es el mensaje. Porque estos primeros minutos salió con todo. Se viene a Croacia. Jugaron el tiro libre en corto. Lleva al centro. Arriba de cabeza. Gachinson. Feria devolviendo el mediocampista central. Y ahora Luka Modric que regresó. Aquí está el capitán de Croacia. Ires jugando el 10. Entrega ahora para Marcelo Brozovic. Y este va a reiniciar con el arquero Ljivakovic. Sale desde el fondo Croacia. Sacó esa pelota. Sin embargo, por abajo. Marcelo Brozovic que se acomoda. Estira la pierna. Juega por la banda derecha. Aparece Kramaric. A ver quién se posiciona. Ljuranovic que se muestra también. A la marca llega Alfonso Devis. Viene ahora para Ljuranovic. Juega para atrás de la pelota. Complicada. Ojo al arquero. Ojo al arquero Ljivakovic. El rechazo de sur. De derecha. Esa pelota cuando presionaba Alfonso Devis. El rebote para Hutchinson. Devuelve Kamal Miller. Que bien salió el central. Juega por abajo. Stephen Victoria metió un sombrero cuando llegaba a la carrera. Kramaric. Johnson ahora. Otra vez para Kamal Miller. De primera tocó esa pelota. Buscaba Alfonso Devis. No puede Luka Modric. Y aquí se viene con la pelota por el costado izquierdo ahora. Para pasar la arllea. Se acomoda para la zurda. Línea de fondo. Acomoda otra vez. Regresa. El toca atrás para que se venga Ismael. Con el medio Alfonso Devis. Juega de primera al fondo. Y se equivocó Alfonso Devis. Va recuperando Croacia. El partido tiene ritmo. Tiene intensidad. Tiene juego. Hay más tiempo efectivo. Me parece que en cualquier partido. Aquí está Mateo Kovacic. Dejó para Borna Sosa. Se acomoda la pelota. Llega ahora para la intervención de Borna Sosa. Participaba Perisic. Ya ahora Mateo Kovacic. La va llevando por el medio. Se viene Croacia. Aquí está con la pelota Modric. Se viene Luka. Al borde del área. Recibía Kramaric. Se acomoda Kramaric. Metía una pausa Kramaric. Siempre al 10. Aquí está recibiendo Luka. A ver qué inventa. A ver si se ilumina. Otra vez para Croacia. Buena devolución. Luka Modric por el costado. Aquí está Modric. Entra por abajo. Ataja el arquero Borjan. Ataja a Milan Borjan. Todo de Modric. Desde el costado derecho. Cuando pedía la pelota centro. Pero él solo él. Vio el pase atrás para Kramaric. Y la atajada del arquero. Tras ese fierrazo que le metía el 9. Tras ese fierrazo de Kramaric. Y un fierrazo como el de acero. Zarequipa. Era un penal en movimiento. Realmente. Modric por el lado derecho. Saca un centro hacia el medio. Hacia el punto de penal. Y Kramaric solo. Completamente solo amigos. Define al lado derecho del arquero Borjan. Y el arquero salva lo que sería la tercera caída de su arco. Otro tiro de esquina. Le va a pegar Kovacic. Se junta lo que sabe. Modric para un taco con Kovacic. Aquí está el centro. La pelota. Termina dando en Cutchinson. ¿Cómo se entienden estos dos? Qué cracks. Va saliendo Alfonso Davis por abajo. El control a medio de Osorio. Pedía una falta. Sí señor. Ahora hay falta. Hay infracción. Toda invalidado. Andrea. Tiro libre para Canadá. Sí. En salida va a jugar Canadá en este momento. El tiro libre en salida. Y aprovecho para contarte algo de Borjan. El arquero que hace este momento ha tenido buenas intervenciones. 35 años. 1 metro 95. Él nació en Croacia. Él nació en Croacia. El arquero que está jugando para Canadá. Nació en Croacia. Pero en ese momento era Yugoslavia. Luego migra a Serbia. Y finalmente termina en Canadá. Se probó en Boca. Se probó en River. Y en el 2018 se integró a Keynes. Sonríe. Nuestro productor Pimpán. Pudo atajar en Boca al arquero de Canadá. La pelota por el medio. Viene remate al arco. ¡Qué mano tremenda! ¡Qué mano tremenda del arquero Livakovich! Para amonestar a un croata. Jonathan David nos pudo regalar un golazo. Desde el Estadio Califa. Cuando proponía Osorio que entró bien. Yucana en otro servicio. Jonathan David remató. Muy frontal. Pero sacó la mano arriba a Livakovich. Todo el arquero arriba. Diego Peña. Y tiro de esquina para el seleccionado de Canadá. Sí, atajador del arquero Livakovich. Tras remate de David. Fuera del área. Se le metía por arriba del palo. Era una gran oportunidad para el equipo canadiense. Y la termina salvando el arquero croata. Le va a pegar David. Se llama al centro del fondo David. Golpe de cabeza. De Bardiol para sacarla. Y un sentí. Ahora el seleccionado de Canadá. La pone por abajo. Para que regrese. Sin embargo, ahora con él desde el fondo. Surge otra vez el seleccionado canadiense. Está emanando sangre. Bueno, ya lo fueron a intervenir. Acá, Chinson, Andrea. Sí, le han colocado un algodón en uno de los orificios de la nariz. Y hubo tarjeta amarilla en Croacia para el número 6. Para Dejan Lovren. En la cancha y en tu casa, un fierrazo hace la diferencia. Hacemos en equipa la seguridad de un fierrazo. Nadie se pierde este campeonato del mundo con Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Este mundial se uno de los ganadores semanales del pozo de 400.000 soles que trae apuesta total. Tu plan ilimitado, Vitel, significa fútbol. Envía fútbol al 164. Y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vitel. Sale desde el fondo el seleccionado de Canadá. Por intermedio. Uy, se equivocó Milamborgian. Se la regaló por el costado. Pérez y mete el centro. Y agarra el arquero. Se equivocaba Milamborgian por abajo. Se la regalaba el croata. Menos mal. Para sus intereses no pasó mayor peligro. Y aquí se viene Viucanal. Larga pelota para Alfonso Davis. Va a alcanzar Davis. Todo va. Pero si al 19 acomoda por la derecha. Se acomoda para el medio. Para sacar el remate. Le queda Viucanal. Remata la pelota impacta en Broso. Aquí va recuperando Croacia del partido. No tiene pausa. Está de vuelta. Está para cualquiera. Levanta Kramer. Vamos a ver quién vuelve a poner otra bala en el partido. Aparece del fondo Stephen Vitoria. Recupera el seleccionado de Canadá. Tenemos ya 12 minutos de la segunda parte. Dos para Croacia. Uno para Canadá. El marcador del partido de la Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. La muestra Gachinson. En la mitad de la cancha. Dejó de presionar Croacia. Ahora sí le mete una pausita a Canadá. Llega por el costado izquierdo. Se acomoda Osorio. Juega para atrás otra vez. Ahora Kone. Deja para Stephen Vitoria. Y este para el central. Kamal Miller. Otra vez del costado izquierdo. Aquí se acomoda Kone. La va moviendo Canadá. Bajó la intensidad. Obviamente le bajó un cambio Diego al partido. Sí, sí bajó un poco. Pero igual cuando se junta Buchanan con Davis. La verdad que siempre sacan algo. Siempre estos dos jugadores muy jóvenes. Los dos con mucha energía. La verdad atacan muy bien. Se conocen muy bien. Y bueno, sigue el partido. Canadá tiene la pelota. Se viene con Hutchinson. Levantó por el costado derecho. Aquí está Buchanan. Busca pasar. Cierra Borna Sosa. Y el complemento será de Dejan Lovren. Sacaba esa pelota. Rebotaba en el canadiense. Y el balón se va lateral. Osorio que marcaba. Ahí saque lateral. Te apuesta. En esta copa juega. Gana y cobra el toque. Con te apuesto. Ya viene. No te lo pierdas. Imperdible la España-Alemania. Solo por RBP Noticias. Somos la radio oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Nadie se pierde este campeonato del mundo con Betano.com. La mejor casa de apuestas del mundo. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión. 17 de diciembre. Con apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular o en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. La maneja Croacia otra vez en ataque. Sector izquierdo. Se viene Borna Sosa. Velota arrasante para Oliva. Ah, ya cierra Stephen Vitoria. La saca de la cancha el central canadiense lateral en tres cuartos para Croacia. El partido está intenso. Tenemos 14 y medio de la segunda parte. Se viene una modificación en el seleccionado del profesor Slatko Dalic. Se viene, atención, un cambio. Ya nos va a contar Andrea Kloss. El balón no está en la cancha. Y saque lateral. El saque lateral. Te apuesto en esta copa. Juega, gana y cobra al toque. Con te apuesto. Se va uno de los que hacen posible esta remontada croata. Ya nos cuenta Andrea Kloss en 15 minutos. Croacia 2. Canadá 1. Por el RPP Noticias ya viene el partido entre España y la selección de Alemania. En otra, en otra, por supuesto, propuesta de dos estilos. Que era ese resultado. En esta historia de la Copa del Mundo. Ambos campeones en su momento. Hay saque lateral. Se viene un cambio también en el seleccionado canadiense. Atención, mueve el banco también el profesor John Herman. Hay lateral que le favorece al seleccionado de Canadá. Lo va a hacer Johnson. Tocos en el estadio de Califa. Donde gana Croacia 2 a 1 en este imponente escenario. Está quedando fuera de la Copa del Mundo con este resultado. Canadá. Arriba Hutchinson. De volvía. Borra Sosa. Balón se va de la cancha. Y lateral cambios. Andrea Kloss en el partido. Sí, arrancamos por el de Croacia. Va a ingresar con la número 16. O ya está en el campo, mejor dicho, con la número 16. Bruno Petkovic. Que está haciendo su debut en el Mundial. En una Copa del Mundo. Y se ha retirado con la 14. Bien lo decías. Uno de los que marcó un gol en Croacia. Marco Libaya con la número 14. Buscó arrancar. Cambia. Mete de segunda. Quinta. Rápido Alfonso Davis. Ahí lateral. Juega por la derecha. Ahora Alfonso Davis. Perfil cambiado. Diego. A la variante que propone, por lo menos, en el terror de juego, el técnico Germano. Sí, con la velocidad que tiene Alfonso Davis. Puede jugar por las dos bandas tranquilamente. Él es el que maneja el ataque realmente de Canadá. Esperemos este cambio que está proponiendo el técnico canadiense sea ofensivo definitivamente. Lo es. Lo es porque lo necesita, ¿no? Necesita, necesita arriesgar. Se venía Canadá al borde del área. Ojo, hay un tiro libre. Ojo, hay un tiro libre. Donde participaba el que recién ingresó. Nos cuenta Andrea Closa, la variante del seleccionado de Canadá. Sí, Junior Hoylet es quien ha ingresado con la número 10. Habitualmente extremo por izquierda. Puede jugar también por derecha. Pero su posición principal es por la banda izquierda. Y se ha retirado Richie Lariea con la número 22. Ya está en la cancha Junior Hoylet que arrancó él precisamente contra Bélgica. Fue titular contra Bélgica, así es. Correcto. Hoy junto a Diego Peño y junto a Andrea Closa. Con este compromiso. Gana Croacia 2 a 1 en la Copa del Mundo a través de RGP Noticias. Lindo torneo como siempre. Cada cuatro años esperando por ver este nivel de fútbol. Por ver esta sorpresa por siempre. Regalarnos cosas interesantes. Bueno, Croacia buscando otra vez acomodarse en el grupo F. Tiro libre. Le pega Davis. Ararre con la pelota a la barrera. El balón se va de la cancha. Acomodándose a la lateral. Saque de manos para Canadá. La pura Alfonso Davis. Sabe que con este resultado está quedando fuera del Mundial. Apoya bajo Hoylet. Otra vez desde el fondo levanta Johnson. Pelota demasiado larga para que agarre desde el fondo. Bueno, controla primero con el botín derecho Livakovich. Y luego a las manos del número uno. Del número uno de Croacia. Anacroacia 2 a 1. Somos RPP. Somos la radio oficial del Mundial Qatar 2022. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión 17 de diciembre. Con te apuesto, gana y cobra al toque desde tu celular o en los más de 6.000 puntos de venta con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. Tu plan ilimitado Vitel significa fútbol. Envía fútbol al 164. Y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vitel. La salida es del fondo. El balón ahora va de Kamal Miller para el guardameta. Ahí está saliendo Milán Borja. Gana Croacia 2 a 1. Gana el equipo de Luka Modric y compañía. Sí, y Hoylet ha ingresado para jugar por lo menos desde ese momento por derecha. Decíamos, habitualmente lo hace por izquierda, pero en ese momento está por la banda derecha. Ahí está el público canadiense también, más allá del resultado, alentando. Es una fiesta, ¿no? Fueron como nosotros a disfrutar lo que fue Rusia. Luego a 36 años, misma cantidad. ¿Para qué reabrir de heridas, señor? Innecesario. No, pero fuimos a disfrutar también. Ahí está la pelota de Luka Modric. Aquí está Luka. Aguanta Modric. Llega a Solamarca. Ahora por parte de Osorio. El toca atrás, no se moleste, por favor, Andrea Closa. No, para nada. La pelota en la salida de Bardiol. Aquí está Bardiol, gira. Y va reiniciando la pelota con el zaguero, con el guardameta Libakovic. Aquí va sacando Libakovic. Levanta servicio. Arriba ahora para proponer. Pérez se lleva a no se va de la cancha. Y lateral que le favorece al seleccionado de Canadá. Propone Croacia. Se siente seguro con la pelota el equipo de Luka Modric y compañía, Diego. Sí, Harold. Casi 20 minutos de este segundo tiempo. Croacia manejando un poco el partido luego de que Canadá. Saliera con todo, ¿no? Los primeros minutos del segundo tiempo en Canadá impuso mucha presión alta. Trató de cambiar esa actitud. Me imagino que del mensaje del técnico en el entretiempo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Debió ser, este... Muchachos, si no salimos con todo, se nos va la Copa del Mundo. Entonces, eso hace un cambio, un cambio de actitud. Y Croacia manejando los tiempos. Se demoran en los cambios. Se demoran los saques laterales. Ya manejando el partido cuando faltan 25 minutos para que acabe este encuentro, ¿no? Todo así que controla de pecho. Mete un taco ahora a la carrera. Llegaba cerca banderina del córner. ¿Cómo sale la presión? No, no hay que tener calidad en esa zona. Hay que tener, por supuesto, mucha experiencia. Sacaba Hutchinson. Ahí lateral para Croacia. El último finalista del Mundial en Rusia. Hoy, mejorando de lo que fue su debut. Ganándole a Canadá, volteándole el partido. Va a sacar de manos Perisic. Saca de manos Perisic. La pelota arriba. Llegaba el rechazo de voltea. Y ahora metió un sombrero Hoylet. Llega para presionar a Jonathan David. Y aquí se va escapando por ese costado. Ahora el centro de Bardiol. Que termina en la mano del arquero Milan Borgian. Saca rápido el arquero. Carga, pero bueno. Imprecisiones en Canadá. Así difícil, Andrea. Sí, complicado. Complicado cuando se cometen este tipo de errores. Desde el fondo sale el obre. Y ahora para el guardameta. Ivakovich. Rechazo de derecha. La pone arriba. Sobre el cielo de Doha. Vamos a ver el estadio. El Califa imponente. Estadio internacional al Califa. Donde Croacia le gana. Cana 2 a 1 hoy. Sorpresa de la Copa del Mundo. Costa Rica le ganó Japón. Que debería de ganarle Alemania. Mientras que Costa Rica debería de caer. Papuleado con España. Mientras que Bélgica, que le había ganado a Canadá. Perdón, a Canadá. Cayó contra la selección de Marruecos. Que por ahora se acomoda junto a Croacia. En lo más alto de la tabla. Tercero. Bélgica. Último. Está quedando Canadá eliminado. Ahí está la salida Kamal Miller. Tiene con la pelota Kamal Miller. Dejó para Stephen Vitoria. Levanta la cabeza central. Dejó para Johnson. Aquí está el número 2. Dejó por el costado derecho. Se va sumando Hoyle. De aquí recibe Hoyle. Presionado por Borna Sosa. Presiona tanto Croacia que tiene que jugar todo. Pase hacia atrás Diego. Sí, es la única forma de contrarrestar la presión croata. Este Hoyle es muy habilidoso. Lo veo muy habilidoso. El número 10 de Canadá. Se tiene que juntar mucho más con Davis y con Buchanan. Para poder generar algo, ¿no? Por los costados. Tiene que tocar mucho más. Tiene que pasar más. Hacer más triangulaciones. Es la única forma de contrarrestar, de apretar a la presión que están marcando los croatas, ¿no? Lo hizo durante los primeros instantes que estuvo en la cancha. Se estaba asociando bien con Alfonso Davis. Pero ahora con la presión croata se le está complicando. Se viene Croacia a la carrera. Atención a la contra. Sector izquierdo para Mateo Kovacic. No va a alcanzar esa pelota. Se le fue demasiado larga. Acomodaba ese balón desde ese costado. Y lateral que le favorece a Canadá. Saca lateral, te apuesta en esta copa. Juega, gana y cobra el toque con te apuesto. Filtraba una pelota. Parecía hermosa para Alfonso Davis. Pero se roba a Diol. Está saliendo Croacia. La acomoda desde el fondo. Aquí la pelota. Ahora para el guardameta. Kovacic sale del costado derecho. Juranovic. Aparece el marcador de punta. Juranovic. Llevantó ese servicio muy largo. Para que aparezca, para que reinicie, para que arme el juego desde el fondo. Canadá todavía tiene tiempo. Le queda tiempo. Bueno, le quedan 22 minutos. Y como va al Mundial, pueden ser 28, pueden ser 29, pueden ser 30. Aquí está con la pelota. Atención a Croacia. Viene Kovacic. Filtró la pelota en el área. La buscaba Petkovic. Agarra a Milambor. Y a pelota muy larga de Kovacic. Si nos quedaba en el mano a mano. Sí. Este es lo que se repite en el partido. Kovacic agarrando la pelota de la media cancha. Hace mucho traslado con la pelota. Y al final se equivoca en el pase. Pero creo que es el jugador más importante de Croacia en lo que va del partido. Otra vez Kovacic. Y un 6 de Canadá. Sector derecha ahora. Es la pelota para Johnson. Ya ahora con Hoylet. Se viene Hoylet. Vaga para adentro. Dos para Croacia. Uno para Canadá. Se viene Hoylet al borde del área. Por ahí venía levantando la cabeza para ver con quién soltaba el balón. Alfonso Davies. Otra vez con Ismael Cone. Gira el número 15. Lo tiene muy cerca Hutchinson. Tiene que apoyarse. Imael Cone. Tiene que reiniciar. Bueno. Con el arquero Milan Borjan. Sale desde el fondo Canadá. Un pase atrás para dar a otros hacia adelante. Aquí está Kamal Miller. Juega ahora para Ismael Cone. Sale Canadá. Desde el costado izquierdo otra vez con Osorio. Aquí está Jonathan Osorio. Levanta la cabeza Osorio. Otra vez con Hutchinson. Entregó mal. De primera. Ahora Cobas. Y preciso como nadie. Aquí sale con la pelota. Ahora Kramarich. Devolvió para Luka Mori. Se amagaba para adentro. Dejó para Mateo Cobas. Marca el tiempo. Marca el tiempo Luka Mori. Juega por el costado izquierdo. Aquí aparece Peris. Para encarar ahora Hoylet. Quiere pasar Peris. Se acomoda para adentro. De derecha. Metió un centro pasado. Atención. A ver quién le pega. Se acomoda derecha. El zurdo. Remata. Bolazo. Gol. 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 Azo de Croacia. Lo hizo Kramarich. Lo hizo Kramarich. La movió de lado a lado. Le lo seleccionaba Croata. El centro de Peris. Un centro como con la mano. Tenía un pase al pecho de Kramarich. Que cuando todos pensaban. Le pegaba de volea. De primera. Porque le quedaba hermosa. Bueno. Solamente él. Y solamente los que saben. Se acomodó de derecha. Se tomó un tiempito. Y de zurda. La acomodó abajo. Casi rozando el poste derecho. En la base del poste derecho. De la arquera Milamborgar. Que solamente arrodillado. La vio pasar. La vio pasar. Y por supuesto. Cayéndose. Derrumbándose los jugadores. En ese trayecto. En esa pelota que se fue metiendo. Porque las esperanzas se van acabando. El último finalista del mundial. Todo en orden. Ya un sorpresa por ahora en el Califa. Croacia 3. Canadá 1. Un gol. Apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Tercer gol de Croacia. Una gran jugada de Pérez. Que parece que la va a sacar con la izquierda. Se la saca con derecha. Hacia el área. Hacia el segundo palo. Donde aparece Cramariz. Que en principio parecía que iba a rematar con derecha. Pero engancha hacia la izquierda. Le pega al arco. Y lamentablemente. Para los intereses de Canadá. Le pasa por debajo de las piernas a Hutchinson. Que el arquero Borjan no tiene visión en esa jugada. Y entra la pelota al lado derecho. Tercer gol de Croacia. 3 a 1. Justo el resultado hasta el momento. Sí. Y es un golazo. No solamente por el pase. Porque abre la cancha. Pérez de izquierda a derecha. Sino además por el control. El control y el remate con la pierna izquierda. Se viene una nueva variante en Croacia. Se viene un nuevo cambio. Bueno, saca otro jugador que marcó. Bueno, sacó el mejor. Acá la amarilla. A quienes le gustó a ustedes ya no van a aumentar. Bueno, hace variantes también Canadá. Gana Croacia 3 a 1 en la Copa del Mundo. Somos RBP. La radio oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Este mundial sea uno de los ganadores semanales del pozo de 400.000 soles. Que trae apuesta total. En la cancha y en tu casa, un fierrazo hace la diferencia. Aceros en equipa. La seguridad de un fierrazo. Nadie se pierde este campeonato del mundo con Betano.com. La mejor casa de apuestas del mundo. Con Te Apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular. O en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te Apuesto. Bueno, las variantes se hicieron varias. Uno que fue tendencia también. El número 3 de Canadá. Donde la mamá grabó el momento que ingresaba su hijo a la cancha. Emocionante. Video que circuló. Que se hizo viral en estos últimos días. Vean a ir tocando a la selección de Canadá. Ya nos va a contar las modificaciones. Andrea Closa. Gana Croacia 3 a 1. Y en el estadio del Califa. El escenario donde se impone el último finalista del Mundial. Hablamos de Croacia. Que vuelve a recuperarse la tabla. Está quedando eliminado de la Copa del Mundo. Con este resultado. El seleccionado de Canadá. Levanta. Este es el Vitoria. Llegaba a la carrera. Alfonso Davis. Se acomoda. Ahora New Canals. Abaga Alfonso Davis. Aquí avanza la esperanza de Canadá todavía. Alfonso Davis se acomoda. No tiene espacio Alfonso Davis. Muy zurdo Alfonso Davis. No tiene recursos para ir hasta la línea de fondo. Sacar un centro. O realizar otra acción. La va cambiando. Llega ahora para buscar al seleccionado de Canadá. Con Ismael Cone por el medio. Aquí se viene Cone. Dejan la pelota. Sobre ese sector izquierdo. Llegaba Hoyle. De ande atrás con Kamal Miller. Sale Kamal Miller. Al partido le quedan todavía más de 15 minutos. Me lo queda de recuperación. La señora Andrés Matonte. Manda a Stephen Vitoria. La pelota arriba. El cabezazo. Se apoya. Llega Cavalini al borde del área. Aquí está Cavalini. Sale de la misma. De zurda. Mete un centro. Arriba. David de cabeza. Rebote. Yucana. Le iba a Kovic. Estaba adelantado. Me parece el once. Por eso no la tocó. Sí, señor. Aunque sí. Intervino. Hay un banderín en alto. Sacará desde el fondo. El seleccionado de Croacia. El saque de meta. Saque de meta. Te ha puesto en esta copa. Juega. Gana y cobra. Al toque con Te ha puesto. Los cambios en Canadá. Primero. A ver, vamos. Ingresó con la número 9. Lucas Cavalini. Futbolista que fue dirigido en su momento por Juan Reynoso. En Puebla. Jugó con Anderson Santamaría. Con Yoshimar Yotun. De hecho, si Santiago Ormeño no tenía tanta continuidad. Era por este futbolista que acaba de ingresar. Lucas Cavalini. Se retiró con la 13. Atiba Hutchinson. El futbolista más veterano. En jugar un mundial. Ingresó con la número 3. Sam Adekut. A ver, la pronunciación, Harold. ¿Cómo lo dijiste? Adekut. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, sí. Que se volvió viral precisamente por lo que decía. Su mamá grababa un video diciendo. Mi bebé está jugando una copa del mundo. Se retiró con la número 20. Jonathan David. Y por el lado de Croacia. Se retiró con la número 9. El autor de dos goles. Hoy para el cuadro croata. Kramaric. Y ha ingresado con la número 13. Volante del Torino. Nicola Blasic. Nicola Blasic. ¿Qué número me dijo? 13. 13. Sacó a los dos delanteros, Diego. ¿No? Kramaric y a Libaya que hicieron hoy. Que le permiten hoy a Croacia sacar estos tres puntos. Sí, faltando 15 minutos creo que ya el técnico croata tiene que cuidar un poco a esos dos puntas que tuvieron bastante despliegue físico. Este resultado creo que no está definido del todo porque Canadá sigue atacando, sigue buscando. Pero ya mucho más tranquilo con dos goles de diferencia, ¿no? Gana Croacia 3 a 1 sobre Canadá. Nos quedan 15 minutos, somos RBP. Somos la radio oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Este mundial sea uno de los ganadores semanales del pozo de 400.000 soles que te trae apuesta total. En la cancha y en tu casa, un fierrazo hace la diferencia. Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Tu plan ilimitado, Vittel, significa fútbol. Envía fútbol al 164 y disfruta de los partidos con alta velocidad con Vittel. Arriba la buscaba esa pelota y no podía. Llega Alfonso Davies, presiona. Sete una guacha, Alfonso Davies. Llega el balón por el medio. Aquí le queda Hoylet. Pasa por el costado izquierdo de Cuyi. Viene Hoylet. Le pega abajo. Remate arrasante. Fortísimo. Fortísimo remate de Hoylet. Metió un fierrazo. Un fierrazo como el de acero. Zarequipa desviado. Saque de arco para Croacia. Se anima. Se anima Canadá. Saque de arco. Solo nos quedan 14 minutos, Diego. Sí, lo decíamos. Este jugador número 10 de Canadá, Hoylet, que ingresó en el segundo tiempo. Muy habilidoso, de verdad. Sacó un remate bastante lejos, de 30 metros aproximadamente. Pero terminó muy lejos del arco defendido por el arquero croata Livakovich. Tirada aquí, va avanzando con la pelota. Petkovic. Se viene Petkovic. Pasa para buscarla. Arriba no podía. Nicola Vlasic. Va a salir desde el fondo el seleccionado de Canadá a través de Kutche. Llega por el medio ese balón. Aparece ahora en la salida nuevamente Osorio. Y llegaba también ahora Stephen Vitoria. Atención a tres para Croacia, uno para Canadá. El marcador del partido llega gracias a la Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Tres para Croacia, uno para Canadá. Repetimos la pelota larga de Kutche que la va a buscar en el área. Pone fuerza. Pasa, cierra Yoranovi. La saca de punta afuera. No se complica el lateral. El juego de manos será para el seleccionado de Canadá. El saque lateral te ha puesto en esta copa. Juega, gana y cobra el toque con te ha puesto. Se equivocaron en el lateral. Aquí se la regalaron a Luka Mores. Cambio de ritmo Mateo Kovacic. Y pasa Kovacic. Ya se acomoda Pérez. Y aquí está Mateo. Finalmente Iván Pérez. Y para pasar metió bicicleta. Sale por fuera. Mete el centro. Bajo Borja. Garebote. Kovacic le da. Taja Borja. Otra vez. Tremendo. Tremendo Borja. Un salvador. Vuelve a sacar otra pelota. En la definición. Quema ropa. Perdona Croacia. Salva Borja. Aquí viene la contra canadiense. Por el intermedio de Hoyle. Larga para Alfonso David. A ver si mete el centro. En el área de Cavalini. Juele y el centro. La carrera saca Croacia. Se ha salvado en la última. Se ha seleccionado Canadá. Una vida más para el equipo canadiense. Es tan bueno el partido de Kovacic. Que hasta para eso. Decide bien. Pérez hace una jugada. La típica bicicleta. La típica bicicleta hace como dos o tres llevadas. Se le entrega a Kovacic hacia atrás. Perdón. La rechaza el arquero. Le queda a Kovacic para que defina. Y Kovacic se la entrega a Blasic. Que le recién había entrado. Y define mal. Y bueno. Se salva el arco de Canadá. Era el cuarto. Era el cuarto para Croacia. Y le explica que ha dado sentido el cuatro. Pérez y Chandrea. Está el cuerpo médico ya de Canadá. En el campo para atenderlo. Bueno. Acciones paralizadas. En el Staggar Calífer. Nos quedan doce minutos. Aprovechan para regratarse los jugadores. Sí. Ha habido pocas paralizaciones. ¿No? Sí. Ha habido muy poco. Muy poco tiempo muerto. No te hablaba del tiempo efectivo. ¿No? De juego. Este partido será el que más tiempo efectivo tenemos. El compromiso. Bueno. Gana Croacia. 3 a 1. Había adelantado el marcador Alfonso Davis. Al minuto de juego. Y luego aparecieron los goles de Kramaric. Doblete de Kramaric. Y uno de Libaja. Con este triunfo de Croacia. 3 a 1. Y los goles. El compromiso. Los goles. Apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Y Croacia se acomoda en la tabla otra vez. ¿Cómo está la tabla de condiciones? Voy a insistir con eso. Andrea Closa. Falta de una fecha todavía. La única certeza es que Canadá está quedando fuera de la Copa del Mundo. Y este tercer gol de Croacia le ha servido para ponerse líder del grupo F con cuatro puntos. En el segundo lugar va Marruecos con la misma cantidad de puntaje. En el tercer puesto Bélgica con tres. Y Canadá con nada. Con cero puntos en el cuarto lugar. Tres para Croacia. Uno para Canadá. Este marcador ya gracias a la Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Se juega la Copa del Mundo. La vivimos a través de RPP Noticias. Ya viene. Ya viene el España ante Alemania. Partidazo para no perdérselo. A través de RPP Noticias. A través de la plataforma radial. Estaremos con todos esos detalles del partido. Aquí aparece otra vez con la salida de Kutje. Fuega para atrás. Ahora para acá Valmiller. Sale desde el fondo el seleccionado de Canadá. Todavía con algo de esperanza. Bueno, le queda un partido. Para sumar su primera victoria. Por lo menos en la estadística. Hoy marcó su primer gol en Copas del Mundo. Lo hizo Alfonso Dévis. Que entra en la historia de todas maneras. De Canadá. Que va a organizar el próximo Mundial. Allá va a levantar esa pelota. Llegan ahora para Borna Sosa. El cabezazo defensivo. Aparece Alfonso Dévis. Y le cobró falta para afuera a Diego. El tiro libre será para Croacia. Cada vez más enseñoreado. Con toda la experiencia de jugar otra vez. Me parece con las grandes chances de clasificar en este grupo. Sí, Croacia hizo los méritos para ir ganando. Para tener esos tres goles. Llegó bastante al arco de Canadá. En esta oportunidad, sí. El papelito, la estadística. Y el protagonismo. Y el favoritismo. Salió a relucir. Porque Croacia era el favorito antes del partido. Canadá, si bien es cierto, había hecho un gran partido. En la primera fecha. En la primera fecha. Pero perdió. Ahora Croacia era el favorito. Y bueno, lo está demostrando. Lo está demostrando. Le volteó un partido que venía perdiendo el primer minuto. Increíble, la verdad. Lo que pasó a principios de partido. Y Croacia faltando muy poco. Se está llevando tres puntos de oro para apretar. Apretar mucho más este grupo F. Saque lateral para Croacia. El saque lateral. Te ha puesto en esta copa. Juega, gana y cobra. Al toque con Teapuesto. Parecía que las sorpresas continuaban. Ahora pone todo en orden Croacia. Iván Perisic al borde del área de zurdo. Remata. Cruzado de Perisic. Sacó un fierrazo. Le metió un fierrazo como el de acero a Zarequipa. La mandó desviado al saque de arco canadiense. Jugando con el movimiento de los compañeros. Encontró el espacio. Y sacó este último remate, Andrea. Saque de arco, Canadá. Sí, le quedó bien a Iván Perisic. Pero finalmente la manda totalmente desviado. Va a ser saque de meta que ejecuta Mila Muriel. Saque de meta. Te ha puesto en esta copa. Juega, gana y cobra. Al toque con Teapuesto. El balón se va de la cancha y lateral. Servicio lateral que le favorece al seleccionado Croata. Nos quedan ocho minutos. Vamos a ver cuánto más se juega. Estamos atentos para lo que va a ser el España-Alemania. Va a sacar de manos. Atención. Ahora Juranovic. Se está acabando el partido. De manos Juranovic. Somos RBP. Somos la radio oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. Con Teapuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular o en los más de seis mil puntos de venta. Con más de mil tiendas en todo el país. Te apuesto. Universidad Católica de Trujillo. Formando líderes con alma y valores. Fecha de admisión. Diecisiete de diciembre. Tu plan ilimitado Vitell. Significa fútbol. Envía fútbol al ciento sesenta y cuatro. Y disfruta de los partidos con alta velocidad. Con Vitell. La maneja del fondo del seleccionado canadiense. Aparece Imair Coné. Condicionado ya sobre el campo de Croacia. Aquí va jugando Stephen Vitoria. Piu Canan que amaga. Juega para atrás ahora. La pelota con Johnson. Levanta Johnson. Juega ahora. Pero la ubicación de Alfonso Davis. Juega en gancho de espalda. Gira más con el cuerpo Alfonso Davis. Carga Alfonso Davis. Vuelve a girar Alfonso Davis. Aquí está el diecinueve carril central. Encuentra ahora Hoyler. Queda la vuelta Hoyler. Pasó por ese costado. Pica Osorio. Pica Osorio. Muy larga. Va a cerrar Yuranovic. Va a cerrar Yuranovic. Mucha entrega de los canadienses. Falta todavía. ¿No? De fútbol. Experiencia. En estos torreos para el seleccionado canadiense. Aquí está levantando ahora Luka Modric. Cosa que tiene Croacia. Tiene fútbol. Tiene juego. Tiene individualidades importantes. Un equipazo este Croacia también. Tiene jerarquía también. ¿No? Tiene jerarquía en... A ver. Problemas entre Modric. Y Kamalmira. Raro ver a Modric. ¿No? Sí. ¿Cómo lo haría para ambos? Pero raro ver a Modric peleándose. Entrando en estas discusiones. Sí. Sí. Más un jugador de su jerarquía. De su edad. ¿No? De su trayectoria. Faltando seis minutos o un poco más. Que se ponga a discutir con un canadiense. ¿No? Que se ponga a agarrarse las manos. Y eso ya. Y ganarse una amarilla. Sobre todo cuando esos torneos. Con dos amarillas. Deja de jugar un partido. ¿No? Cada partido es una final. Y es raro ver a Modric en esa situación. Levanta Cananda. Larga para Miu Canan. Puede ser esta. Aquí está Larga para el delantero. Cierra del fondo. Bardiol. Si no quedaban el mano a mano. Se vienen cambios de A3. En Croacia. Ya para cerrar. Estas últimas modificaciones. Aquí está por la de costado derecho. Se viene Alfonso Davies. Quiere pasar Alfonso Davies. Tiene que ir por la raya de fondo. No mamá. Siempre para atrás. Muy zurdo. Llega ahora para Johnson. Levantaba al centro. La pelota impactó en un croata. Nos quedan cinco minutos de fútbol. Aquí está Johnson otra vez. Se vienen tres cambios. De una en Croacia. Ya para jugar lo último del partido. Imagino sacarán a los Modric. A los Kovacic. Cuidando. Ya pensando. En Bélgica. Diego. Lo que va a ser la última fecha. Sí. Este tipo de cambios ya faltando tan poco. Son para cuidar a los jugadores físicamente. Y también a los que tienen a María. Veíamos la última jugada. Modric se puso a discutir. Le sacaron una a María. Entonces ya no tienen tiempo para regalar nada. Se van jugadores importantes. Que han hecho un gran partido del día de hoy. Ya nos va a contar Andrea Closa. Pero mientras tanto yo les cuento a todos. Que se viene el España Alemania. Que ya se viene con Freddy Cora. Con Coqui González. Con Germán Alemano. Con Paul Pérez del estadio. Se viene el España Alemania. En RBP Noticias. La radio oficial del Mundial de Qatar 2022. Se va a Modric. Hoy no notó. Pero hizo jugar el equipo. Ya sacaron a los autores de los goles. ¿Con qué gol se queda Andrea? A Diego de los cuatro que hemos visto hoy. El más emotivo de los Alfonso Devis. Pero bueno. Los de mejor factura. Los de los croatas. Sí. Me gustó mucho el gol de Kramer. Dice el segundo sobre todo. ¿No? Porque hace que va a patear con derecha. Engancha. Y con la izquierda. La pasa por debajo de las piernas. De Hutchinson de Canadá. Y hace el tercer gol. Buen gol. ¿Coincide Andrea? ¿Con qué gol se queda de todos? Sí. Coincido. Coincido con Diego. El gol de Kramer. Entonces un golazo. El gol apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Ya iremos con las modificaciones. En el seleccionado croata. Sacaron a Luka Modric. Ya no está en campo el 10. Ya no está el señor Luka Modric. El último balón de oro de lo que fue luego del Mundial de Rusia. De la Copa del Mundo del 2018. Hoy todavía jugando. Hoy todavía en actividades. Con mucha calidad de Luka Modric. Se viene el gol de Canadá. Pelota para Kavanini. Cierra Yuranovic. Con lo justo. Sacó esa pelota. Para el seleccionado croata. Pero no pasa el peligro. Porque aquí está Osorio. Tiro Osorio. Pelea. Cortaba en esa zona. Ahora Marcelo Broso. Participan los que entraron también. Larga pelota por el costo derecho. Ya aquí se viene Croacia. Atención. Espera. Es el jugador Blasic. Espera Petkovic. El toca atrás. Yuranovic. Que va a volver a levantar. Enganja. Juega para atrás. No. En contra por el medio de Jan Lovren. Levantó esa pelota. Juega ahora larga desde el fondo Canadá. Las variantes en Croacia, Andrea. Fueron tres los cambios. Acabó el partido para Luka Modric. Iván Perisic. Y Mateo Kovacic. Han ingresado con la número siete. Lobro Mayer. Camiseta número quince. Para Mario Pasalic. Y con la número dieciocho. Mislav Orsic. Orsic entonces. Pasalic. Y Mayer. Los cambios en Croacia y lateral. Que les favorece el seleccionado de Canadá. Cada vez falta menos. Para el final del partido. Ya viene la España. Alemania. Por RPP Noticias. La radio oficial de esta Copa del Mundo. Con cada compromiso. A través de la plataforma radial. A través del audio player. Atención. El balón. Llega por el costado derecho. Aquí está Hoylet. Para pasar. Amaga Hoylet. Sector derecho. Carril diestro. Por ahí está. Viu Canan. Marcaban de atrás los croatas. El balón se va de la cancha. Ahí lateral. Cerca el banderín del córdor. Que les favorece a Canadá. Lo va a hacer Hoylet. Deja para Alfonso Davis. Siempre se acomoda para la zurda. Bueno. Metió un taco. No sé si estamos para tacos Diego Pena. A esta altura del partido. Nos quedan dos minutos. Sí. Ya es frustración creo yo. ¿No? Yo siento que ya él. Es un joven jugador. Que tiene un futuro tremendo. Jugador del Bayern. Del Bayern de Munich. Una estrella. La verdad. De esta Copa del Mundo. Pero sí. Ya. Yo siento que ya con los cambios. Ya Croacia. Va a quemar tiempo. Sobre todo. No. Sería increíble. Si viene un gol de Canadá. ¿No? Porque faltan. Dos minutos. Más el descuento. Pero. Pero ya. Casi el partido está. Está sentenciado. Harold. Sí. Pero la entrega de Alfonso Davis es increíble. ¿No? Tratando de recuperar las pelotas. Tratando de asociarse. Es por ahí el mejor que tiene Canadá. Tiene que prepararse. Obviamente va a llegar con. Con algunos futbolistas. Caso de Vitoria. José Hutchinson. Al siguiente mundial que organizan. Seguramente con poca chance de estar. Pero tiene una base importante. Jóvenes capitaneados ya con Alfonso Davis. Con una experiencia en Copa del Mundo. Y jugándola en casa. La siguiente. Aquí está Croacia. Que en dos, tres toques llegaron al área. Se acomoda. Petkovic por el medio. Remate al arco. Y agarra Milan Borjan. Se agarra Milan Borjan. Orsic buscaba su gol. Agarra al arquero de Canadá. Sale del fondo el seleccionado norteamericano. Somos RBP. Somos la radio oficial de la Copa del Mundo. Qatar 2022. Este mundial. Se uno de los ganadores semanales. Del pozo de 400.000 soles. Que trae apuesta total. Con te apuesto. Gana y cobra al toque. Desde tu celular. O en los más de 6.000 puntos de venta. Con más de 1.000 tiendas en todo el país. Te apuesto. En la cancha y en tu casa. Un fierrazo hace la diferencia. Aceros Arequipa. La seguridad de un fierrazo. Bueno, tiempo cumplido ya. Llegamos a las 45. El segundo tiempo. Veremos cuánto más adiciona el señor Andrés Matonte. ¿No van a hacer la misma el primer tiempo? No, ojalá que le van a... Ahí están levantando el tablerito. Seis minutos. Gracias, Kevin Ortega. Aquí está. Seis minutos más. Se viene Alfonso Davis. Llega por el costo derecho. Aquí está con Hutchinson. Aquí está Hutchinson. Levanta un centro. Rigo Biucana. Golpe de cabeza del obre. Lo complementa sin embargo Canadá. Croacia para la salida. Ahora Stephen Vitoria. Lleva esa pelota. Mira el árbitro. La salida del balón lentamente. Pero hay falta sobre Petkovic. Está sentido el 16. Andrea. Tiro libre. Y es para Croacia. Sí, quedaba sentido luego de una falta por parte del número 5 de la selección canadiense de Stephen Vitoria. Ya se va recuperando el croato. Para el mundial que organizan el siguiente, precisamente, 2026. ¿Qué necesita, Diego, esta selección de Croacia ya con lo que hemos visto? Sí, yo considero que Canadá ofensivamente tiene mucha variante. Tiene un poder ofensivo muy importante. Tiene jugadores muy desequilibrantes. Creo que la deuda pendiente ha sido el tema defensivo, ¿no? Sobre todo en este partido. Creo que son un poco ingenuos en algunas situaciones. Hay que definir distinto. Hay que tomar mejores decisiones, sobre todo, ¿no? Y creo que deberían de trabajar en eso, en mi humilde opinión. Pero sí, es una selección que propone, que trata de salir adelante, de ir a buscar el resultado. Pero ahí, ese es su punto, creo yo, el tema defensivo, ¿no? Bueno, jueves, jueves, tiene jugadores de muy buenos equipos en el mundo. Alfonso Davis en el Bayern, ¿no? Pero esa no es la CONCACAF con todo respeto, ¿no? Acá, si no te perdonan una, no es Haití, no es Jamaica, aquí no se te perdonan una. Llegó tres veces clarísima, Croacia le metió tres. Dándole vuelta el partido, aquí está Biucanana. Mire Biucanana, amaga, juega por la derecha, embalentonado, todavía ganada, buscando un gol más. Pero puede meter en partido, nos quedan cuatro minutos, Alfonso Davis mete un centro. Buena pelota pasada de cabeza. Este jalobre en rebote al arco, de Kutcher remataba. Y un ciste Hoylet, y un ciste Caradán al final. Aquí está con Hoylet, mete otro servicio en el área, golpe de cabeza. Sacan las croatas, y un ciste Hoylet, media altura, remata. ¡Ahhh! Que cerca pasó esa pelota del 10 Hoylet, remató, controló con el muslo. Y cuando esa pelota venía arriba, le quedaba hermosa para darle derecha a la pelota. Pasó, y rozó la cara externa del lado derecho del arquero Olivakovich. Para llevar susto en arco de Croata en el final. Y en estos últimos minutos, Hoylet se anima, le pega fuera del área, pasó realmente muy cerca del arco Croata. Era el 3 a 2, pero bueno, siguen pasando los minutos, siguen pasando los segundos, cada vez queda menos. La victoria parece Croata de todas maneras. Un buen partido hemos visto, creo yo, el día de hoy. El grupo se va a definir entre Marruecos, Bélgica y Croacia, solamente dos pasarán. Aquí está Alfonso Devis, se pone hermoso este grupo F de la Copa del Mundo. Ya viene el Alemán y España, con Freddy Cora, Coqui González, Germán Alemán y Paul Pérez desde Doha. Aquí la pelota de Vivkanan, rechazo de sur de Croacia. El rebote llega ahora por el medio. Aquí está para la salida, Croacia levantan el balón. ¡Uy! Se equivocó en el fondo, acaba el milo y ya está el cuarto Croacia en el mano a mano. Atacan dos contra el arquero, dos contra el arquero. Pérez comistó el al medio y está gol. ¡Gol! 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 De Croacia en el final, apareció desde la banca. Se equivocó, el que menos se equivocaba en el fondo. Miles de errores, ingenuidad en el fondo. Y el fondo de Canadá ha jugado ya. Ya no estaba Steve Vitoria, ya no estaba Johnson. Entre las piernas a Kamal Miller y la contra, las croatas decíamos, esto no te perdonan. La pelota de Petkovic para que Bayern cierre el partido. Para este Croacia 4, Canadá 1. Canadá fuera de la Copa del Mundo. Croacia se acomoda, el último finalista del Mundial. Se acomoda y nada está dicho en este grupo F. Croacia 4, Canadá 1. No, gol apuesta total. Para ganar hay que quedarse a Sierra. Se baja el pelón en el Alcalifa. Sí, finalmente termina el encuentro con lo que fue una tónica en el cuadro canadiense, ¿no? Errores defensivos, por ahí algunas situaciones. Luego de esta. Fue en el centro, arriba. Buscaba a Cavarini, agarre de escuelo. Bien, Libascovic. Sí, algunas situaciones de inocencia y malos retrocesos y finalmente termina definiendo Mayer para marcar el 4 a 1, ¿no? Se acabó el sueño mundialista de Canadá. Yeren, al final, no te perdona una Croacia. Fue muy efectivo hoy, Diego Peni. Sí, sí, lo decíamos, lo marcó muy bien Andrea, ¿no? Errores defensivos que marcan y que te dejan vulnerable, ¿no? En este caso, Miller, a mitad de la cancha, tiene una pelota fácil para recepcionar. La quiere despejar y se le pasa por entre las piernas, algo así. Le quedó a Perkovic que entra solo 2 contra 1 contra el arquero. Y no es egoísta a Perkovic. Se le entrega a Mayer, Mayer número 7 que había ingresado también. Define y pone el cuarto para Croacia. Ahora, cualquiera podría pensar, 4 goles ha hecho Croacia, que Borjan tendría cierta responsabilidad. Pero probablemente es el menos responsable de toda la zona defensiva. Sí, y aparte tuvo grandes atajadas el arquero canadiense, ¿no? La defensa no lo ayudó mucho. Esa es la chamba, los arqueros a veces nos dejan un poco los defensas. Saludos a todos mis defensas. La pelota por el medio. Aquí está, suerte en la que viene, Diego, este año. La pelota por el medio, aquí está, atención. Se viene Croacia, la pelota en el área. Y a la defienda, Canadá, la mandan al córner en el final. Le dará un córner más. Muy molesto acá, Mayer, muy frustrado. Bueno, al igual que Qatar, Canadá el segundo eliminado de esta Copa del Mundo. Está hermoso el grupo B, con Gales todavía como opción. Está hermoso lo que puede suceder con el seleccionado mexicano. Bueno, hasta aquí llegamos, dijo Andrés Matonte de Uruguay. De buen arbitraje. Ganaba, Canadá 1-0. Le dio vuelta Croacia. Lo viviste por RBP Noticias. Fuera de la Copa del Mundo. Canadá, Croacia sigue avanzando en este grupo F. Una línea, les pido en el final, Andrea, Diego. Merecido el triunfo de Croacia, que deja a Canadá finalmente ya sin Mundial Qatar 2022. Tendrá que la próxima fecha enfrentar a Marruecos, solamente para despedirse de lo que ha sido este torneo. Pero creo que la tónica del encuentro fue una superioridad notoria por parte de Croacia, más allá de los intentos de Canadá y del baldazo de agua fría que significó en un primer momento el tanto tempranero. Pero los errores los aprovechó muy bien Croacia y terminó goleando a una Canadá que mostró muchos errores defensivos. Sí, bien lo dice Andrea. Me voy muy contento porque Jaro la ha gritado varios goles. Me gusta ver los goles en el Mundial. La verdad es que dos selecciones se entreguen al máximo es mucho mejor. Pero Canadá, si bien es cierto, termina con un resultado adverso, termina fuera del Mundial. Creo que fue un digno rival el día de hoy. Trató, propuso, pero bueno, Croacia con jugadores muy importantes como Kovac, Modric, Pérez y jugadores de mucha trayectoria hicieron valer ese peso, esa trayectoria, esa jerarquía y fue muy superior, sobre todo en el segundo tiempo contra Canadá. Y bueno, fue un gran partido. Aún no está nada definido, no está clasificado Croacia. Falta definir la última fecha, Bélgica, Croacia y la gente de Marruecos para definir este grupo. Nos vamos. 1 y 45 viene el España, Alemania. Nos vamos. Un placer como siempre, Diego. Andrea, abrazo para todos. Edomos de RBP, la radio oficial de la Copa del Mundo, Qatar 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!